Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues soy Horacio Urbano y tengo el enorme honor de estar iniciando este foro para donde vamos a hablar de ciudades seguras. Y lo estamos haciendo desde la plataforma que nos hace el favor, el honor de 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 permitirnos la Secretaría de Relaciones Exteriores en alianza con Sedato y con ONU Habitat. Y para dar margen, dar entrada a esto, quisiera presentar a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Querida Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Horacio, tengo muchísimo gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio que nos acompaña hoy. Muchas gracias por la por la invitación, muy entusiasmados aquí en Relaciones Exteriores y también en la ONU Habitat de poder participar con ustedes en este evento. Pues muy bien, Marta, tenemos un par de videos, no sé si tú quieras empezar dando algún comentario porque sé que tienes agenda cargada, no sé si quisieras dar un comentario, quisieras ver la presentación que hace Román Meyer, no sé cómo, cómo, cómo quieras llevarlo. Si quieren puedo dar el mensaje con mucho gusto, te agradezco mucho las atenciones. Horacio, para mí es un gran placer este poder intervenir en este lugar con personas tan destacadas como tú y todos los que nos acompañan. Quiero saludar a los que están en Nairobi, en la ONU Habitat, veo muchas personas conectadas de allá. También, por supuesto, saludar con mucho aprecio al secretario Meyer, a la directora ejecutiva de la ONU Habitat, Maimuna Mohd Charit, y a los compañeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos apoyan. Como ustedes saben, tengo un grandísimo honor ahora de poder presidir la primera asamblea de la Asamblea Mundial Urbana, de la ONU Habitat. Este es un espacio que hemos venido impulsando, en el cual lo que queremos es que las acciones globales que se desempeñan en el ámbito de la planeación urbana y sustentable, vayan incrementando y mejorando la calidad de vida de las personas en las zonas urbanas. Un ejemplo es este programa de ciudades más seguras que nos reúne el día de hoy. Este programa es especialmente importante porque este programa detalla todos los lineamientos para un sistema global de las Naciones Unidas sobre ciudades seguras y la gestión de la red global de ciudades más seguras tiene un objetivo importantísimo que es lograr que los gobiernos a todos los órdenes, el gobierno local, el gobierno en nuestro caso estatal, los municipales, los gobiernos regionales o subnacionales en el mundo, conciban y actúen sobre el problema de la seguridad urbana desde una perspectiva holística, integrando todos los conocimientos e instrumentos, herramientas que están disponibles para poderla conseguir. Se busca impulsar el diseño de soluciones que sean creativas, que ayuden a construir esa seguridad en las ciudades que nos permita a todos sus habitantes trabajar, vivir, invertir, producir, educar, porque no también entretenernos y ser felices en el ámbito de nuestra vida comunitaria. Tristemente la pandemia actual ha exacerbado las desigualdades económicas, las desigualdades sociales que han tratado de paliarse a través del desarrollo por muchos años y esto hoy nos representa un reto adicional para evitar el alza en la criminalidad, también para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que son precondiciones para poder tener una vida pacífica. Es especialmente cierto en ambientes urbanos esta crisis, se han presentado más o menos el 90% de los casos de COVID-19 en ciudades y por lo tanto son las zonas hoy más afectadas y más susceptibles. Desde nuestra perspectiva es muy importante que los gobiernos nacionales, también los gobiernos subnacionales, vayan trabajando de manera coordinada y que puedan establecer políticas públicas que procuren la seguridad civil, pero también la seguridad social, la seguridad vial, la sustentabilidad urbana, ambiental y ahora especialmente también la posibilidad de tener una seguridad sanitaria, la higiene que necesitamos desplegar en el ámbito urbano hoy con esta pandemia y con las que vienen porque quizás pues no sea la única que vamos a experimentar en el mundo. En esta línea con el objetivo de contribuir en el debate les quiero compartir una de las acciones que está implementando México que nos han inspirado mucho por sus efectos positivos en este contexto. En la Ciudad de México, en el marco de la pandemia, se han creado 54 kilómetros de ciclovías emergentes para prevenir el contagio del coronavirus. La jefa de gobierno ha apostado con bastante decisión a poder impulsar la movilidad no motorizada y que además es muy benéfica porque bueno, sabemos todos, no no contamina, aparte tiene sana distancia, nos ayuda también en la salud, en el fortalecimiento del sistema inmunológico cuando tienes una actividad física y esto ha resultado en el incremento de más de cinco mil ciclistas que equivale a un alza de doscientos cincuenta por ciento a lo que de lo que teníamos, ¿no? Representa un ejemplo de una acción que es transversal, que es holística y que muy seguramente y ojalá pues perdure, permanezca todavía en la en los ambientes que tengamos post-COVID. Igualmente me gustaría compartir que desde la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos aquí en la Cancillería que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Hemos coordinado más de veinte laboratorios internacionales con el objetivo de lograr un acceso garantizado a diferentes insumos que son necesarios para combatir la pandemia, desde los equipos de protección personal para médicos, para enfermeras, las mascarillas que necesitamos todos portar para prevenir los contagios, los ventiladores que se necesitan para terapia intensiva, o ahora también la búsqueda de una vacuna candidata que pueda llevarnos a una pronta inmunización de la población para poder detener este pues los efectos de de esta crisis sanitaria. Estos son ejemplos que demuestran la importancia también del exterior de la colaboración internacional, de la cooperación y sobre todo del multilateralismo porque es en el seno de la Organización Mundial de la Salud y de varias iniciativas globales en donde estamos tratando de que estos equipos, vacunas, ventiladores, de todo, se accedan de una manera equitativa, de una manera justa para todas y todos los países. Finalmente me gustaría decir que el foro que hoy estamos atendiendo es muy importante para compartir experiencias en el diseño y la implementación de políticas públicas con un enfoque transversal en los diferentes órdenes de gobierno, está orientado a lograr ciudades más seguras, hoy la seguridad está incluyendo también las cuestiones sanitarias y me gustaría reconocer la participación de las y los representantes de los gobiernos municipales que nos acompañan hoy. Este orden de gobierno es fundamental, es el orden más inmediato con mayor principio de subsidiariedad que nos ayudará muchísimo a poder internalizar las políticas pero también la cultura nueva para una nueva normalidad o lo que será el futuro post-COVID del mundo. Muchas gracias Horacio, agradezco también a Juma Siago que nos acompaña desde la ONU Hábitat y por supuesto con muchísimo respeto y admiración al secretario Román Meyer de Desarrollo Urbano y Territorial de México y a mi querida amiga Maymuna Morf Sharif, directora ejecutiva de la ONU Hábitat. Marta, muchísimas gracias y sí, la verdad es que es muy importante participar en un foro como estos, integrar a los gobiernos locales y la participación del gobierno nacional, el gobierno nacional en esto es fundamental para que marque una línea y todos podamos sumarnos en la parte que nos toca. Gracias subsecretaria Marta Delgado y bueno, para continuar con este, con esta primera etapa del evento que como decía la subsecretaria se va a conformar de esta inauguración y de tres paneles donde tendremos uno con alcaldes del país, uno con alcaldesas del país, lo cual es un evento muy relevante para hablar de esta inclusión que es tan importante cuando hablemos de ciudades, hacer ciudades para todos realmente. Y bueno, pasemos pues para ver el video que nos hizo el favor de mandar el secretario Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDAT. Venga el video. Hola, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos los miembros del gobierno federal, estatales y municipales, así como miembros de ONU Hábitat. Desde el gobierno federal estamos trabajando arduamente para un proceso de reactivación económica hoy en día. A través del programa de mejoramiento urbano, estamos realizando aproximadamente 165 mil acciones de vivienda, apoyos directos a beneficiarios que requieren mejoramientos o ampliaciones de sus viviendas. Y también estamos realizando un importante número de equipamientos y espacios públicos. Estaríamos reactivando alrededor de 80 municipios, estaríamos atendiendo más de 15 estados de la república con un plan emergente para la reactivación económica. Nuestro anhelo y nuestra esperanza es poder conformar alrededor de 280 mil empleos directos. Además, estamos trabajando arduamente con la Secretaría de Gobernación y con los gobiernos municipales para actualizar los instrumentos de planeación. ¿Qué son? Son los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y equilibrio ecológico que dictaminan los usos de suelo y la potencialidad de poder desarrollar de mejor forma nuestro territorio, tomando en consideración el respeto al medio. Además, estos esfuerzos nos ayudan mucho para tener ciudades seguras. Un proceso de reactivación económica que consolida comunidades abandonadas, con carencia de servicios básicos, espacios públicos, por lo cual esto se suma a un proceso que ayuda a todos y todas las mexicanas. Muchas gracias. Bueno, después de tener el gusto de ver el video del secretario Román Meyer de Falcón, me gustaría presentar el video que nos hizo el favor de enviar Maimuna Maud Sharif, que es directora ejecutiva de ONU Habitat, que es muy importante, la visión, la visión de ONU Habitat como entidad que a nivel mundial ordina estos esfuerzos y da las líneas estratégicas para ver en qué estamos parados y cómo podemos ser a nivel nacional y en lo local para construir que este orden urbano nos permita generar seguridad, seguridad para todos, seguridad de todo tipo. Veamos con el video. Honorable ministers, honorable mayors, friends, colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. Buenos días. On the occasion of this webinar to inaugurate the Mexico Network on Safer Cities, I wish to express my appreciation to Honorable Minister Marcelo Ebrard, Vice Minister Mata Delgado, and the Secretariat of the Mexico Ministry of Foreign Affairs for inviting me to join this important event as part of the urban October celebration and 40 days Safer Cities challenge. It is noteworthy that following the adoption of the UN system-wide guidelines on safer cities and human settlement at the First Habitat Assembly, Mexico alongside South Africa have taken the lead to establish in-country peer review processes to implement the guidelines. I am informed that 10 cities in Mexico have already been identified to participate in this network. UN Habitat through its Safer Cities program continues to provide secretariat support to the global network on safer cities. The network has supported member states in leveraging resources and tools on safer cities and contributing to the campaign for the decade of action. This would not have been possible if not for the initiative taken by Minister Marcelo Ebrard, then as a mayor of Mexico City, who pioneered the leadership of mayors that launched the global network on safer cities at the sixth session of the World Urban Forum in Naples in 2012. I remain confident that with your support, the UN system-wide guidelines on safer cities will lead to the improvement in the quality and consistency of policy and programming on safer cities at the country and city levels. In this respect, UN Habitat is developing an urban safety monitor tool which will reinforce multi-level governance of safety frameworks and we offer our technical assistance to you in this interval. I am glad to note that the ministry has identified 50 cities in Mexico as part of its international cooperation effort. The inauguration of the Mexico network on safer cities in this framework is most welcome. It is our hope that this initiative will further extend to a North American and Latin American scale similar to South Africa's leadership of the Africa Forum for Urban Safety. With cities taking leadership of a global urban agenda in collaboration with national governments, we will further catalyze the integrated solutions proposed by the 2030 Agenda for sustainable development and the new urban agenda. Finally, I would like to congratulate Mexico for its affirmation of safety in a perspective of human rights and social inclusion. The leadership of female mayors such as in the metropolitan area of Tijuana and the gender balance of mayors invited to this webinar today is a demonstration of this commitment. We must support the vision that a safe city for women and young people is indeed a safe city for all. I look forward to working with you closely in mobilizing resources, both financial and human, to support this initiative. Let me also advocate for UN Habitat's catalog of services that we launched at the High Level Political Forum in New York, which will help member states and cities build back better and build back greener. I also urge Mexican cities to take part in the voluntary local review process, which is more than data capturing, but it is a tool for evidence-based decision making. Finally, I look forward to Mexico's showcase of impact result on making cities safer and more inclusive at the next UN Habitat Assembly in 2023. Thank you very much. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la directora ejecutiva de UN Habitat que nos hace el favor de compartir todo lo que está haciendo UN Habitat para precisamente construir ciudades más seguras y que veamos en este foro lo que vamos a ver hoy a lo largo de tres paneles, cómo a través de la gobernanza local del gobierno municipal se puede ayudar en sintonía con lo que se está haciendo a nivel de política pública y de regulación federal, crear condiciones que permitan mejorar temas como la seguridad, entre otras muchas cosas. La solución está en las ciudades y de eso vamos hoy a hablar a lo largo de toda la mañana y de tres paneles. Ahora hacemos una pequeña pausa para coordinar el inicio ya del primer panel, que será ciudades seguras en el contexto de México. Empezamos en unos minutos. No se desconecten, por favor. No se desconecten, por favor. No se desconecten, por favor. No se desconecten. 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 Gracias. 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 Hola, muy buenos días. Soy Montserrat Iglesias, directora general adjunta de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A nombre de su titular, el maestro Alberto Uribe, les damos la más cordial bienvenida a este primer panel para la construcción de ciudades más seguras en México. El día de hoy tenemos unos panelistas de lujo a quienes les damos la bienvenida. En primer lugar, a la maestra María Dolores Franco Delgado, directora general de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu. Le damos también la bienvenida al maestro Yu Maciago, coordinador del programa de Ciudades Más Seguras de ONU Habitat. Al maestro Franz van der Schuren, académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y a nuestro amigo, el maestro Bernstein, académico de la Universidad de Querétaro. Para contextualizar un poco el tema, destacar que definitivamente el presente y el futuro de los asentamientos humanos sin duda es urbano. Datos de Naciones Unidas señalan que alrededor del 55% de la población mundial vive hoy en ciudades. Estamos hablando de alrededor de 4200 millones de personas. Por otra parte, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas transitan un 65% por las competencias locales. Los gobiernos locales no solamente son quienes implementan esta Agenda de Desarrollo, sino también son como espacios de proximidad los comunicadores más efectivos de la importancia de esta agenda en las comunidades locales. Hoy podemos decir también que la creciente urbanización, pero también la violencia en los entornos urbanos, son dos elementos fundamentales que están determinando la sostenibilidad de nuestras sociedades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 ya nos habla de la necesidad de crear ciudades más seguras, más resilientes, más inclusivas, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de sociedades más justas, más pacíficas y más inclusivas. En 2016 también se lanzó por la Asamblea de Naciones Unidas una resolución sobre la importancia del concepto de paz sostenible, que además ha impulsado el gobierno de México, destacando que la gobernabilidad y la gobernanza local efectiva justamente coadyuva a la creación de entornos urbanos mucho más seguros. Es decir, no hay paz sin un desarrollo sostenible y no hay desarrollo sostenible sin entornos pacíficos. Por otra parte, en 1996 se lanza el programa de ciudades más seguras, que lanza justamente la Agencia de Naciones Unidas ONU Habitat, que da además origen a la red global de ciudades más seguras, que en su momento encabezó el hoy canciller Marcelo Ebrard. Una red que valora el aprendizaje y el intercambio de más de 70 ciudades en 24 países, en donde destacan los enfoques de gobernanza efectiva de gestión y de planificación y el apropiamiento también de las propias comunidades locales y la institucionalización del enfoque participativo para generar entornos urbanos más seguros. Aquí destacar también la importancia de la cooperación descentralizada. Desde la Cancillería tenemos registrados 48 acuerdos interinstitucionales que se han firmado en el ámbito local en materia de seguridad, el 50% con ciudades en Estados Unidos, pero también experiencias exitosas en municipios del estado de Nuevo León, de Jalisco, del estado de México, que en base a experiencias de ciudades en España, en Reino Unido, están implementando modelos, por ejemplo, de policías de proximidad y de participación ciudadana. Hoy podemos decir que la creación de ciudades más seguras es un reto para la gestión local en el mundo y para poder articular un desarrollo sostenible. Datos de la Organización Mundial de la Salud nos indican que alrededor de un millón y medio de personas fallecen por violencia interpersonal y eso en su mayoría se trata de jóvenes. Los países en desarrollo destinan alrededor del 2 o al 10% de su Producto Interno Bruto para combatir la criminalidad en los entornos urbanos. Hoy tenemos el gran reto de pensar y repensar cómo construir, justamente desde el territorio, ciudades más seguras. Para abundar en el tema, empezaremos con nuestra primera panelista. Les pedimos, por favor, una primera ronda en donde tienen cinco minutos para poder comentar del tema en base a preguntas que les estaremos planteando y después una segunda ronda de tres minutos para dar recomendaciones puntuales para la creación de ciudades más seguras. Comenzamos, por favor, con la maestra María Dolores Franco Delgado, Directora General de Desarrollo Urbano y Vivienda en Sedatu. Cuenta con estudios en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Ciudad Políticas y Gestión por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado, además, estudios especializados en este tema y ha sido también representante y colaborado en el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos o No Habitables. Bienvenida, Dolores. Te preguntaríamos cuál es la estrategia que desde Sedatu se está implementando justamente para hacer más seguras a las ciudades mexicanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Montserrat. Quiero agradecer en principio a Centro Urbano por la invitación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un gran socio y un aliado estratégico para la Sedatu. Por supuesto que a nombre del secretario Meyer y del subsecretario Fajardo extenderles pues ahora sí que el gusto que tenemos de participar hoy en día en este evento. Y por supuesto, si les parece bien, me gustaría poder mencionarles rápidamente algunas de las cosas que estamos haciendo en Sedatu. Nosotros básicamente estamos reconociendo y estaba tratando de compartir mi pantalla porque les hice una presentación, pero parece que tengo retos ahí. No importa. Mencionarles que evidentemente nosotros estamos apostando a una visión de política pública integrada, reconociendo que el contexto urbano que existe en México, pues a final de cuentas se traduce en territorios que reflejan las relaciones y la distribución del poder en su estructura, en la forma en la que se conforma, en su diseño y en la manera en la que funciona. Nosotros lo que reconocemos es que existen desigualdades estructurales a partir de la división del trabajo, en donde en ocasiones de manera muy clara se evidencia que las actividades productivas y remuneradas las realizan los hombres y las actividades reproductivas y no remuneradas son asociadas a las mujeres, lo cual hace que mayoritariamente las mujeres se apropien de los espacios privados y tengan de alguna manera alguna resistencia a participar de lo público. Estas desigualdades, sin lugar a dudas, también se exacerban por las cuestiones socioeconómicas y por la misma ubicación que se tiene dentro de la marcha urbana de esa ciudad. Lo que estamos enfrentando a final de cuentas son ciudades fragmentadas, desconectadas y sin servicio que necesariamente en el parte del diagnóstico afectan el sentido de pertenencia de todas y de todos, aumentan la percepción de inseguridad y sin lugar a dudas contribuyen a incrementar la violencia urbana. En este contexto urbano donde de alguna manera la violencia e inseguridad afecta a hombres, mujeres, niños, niñas y personas con alguna discapacidad, nosotros estamos apostando por retomar una herramienta que sirve para muchas cosas. Si bien la planeación urbana normalmente se enfoca en establecer normativas urbanas que permiten establecer los usos, establecer las alturas que deben de tener las ciudades, la verdad es que nosotros hemos encontrado en este instrumento, en esta herramienta de política pública, una herramienta muy potente, una herramienta que va muchísimo más allá de normar o regular los usos de suelo. Tenemos que reconocer que la planificación urbana y la planeación de los territorios nos brinda la oportunidad de ordenar, pero también nos brinda la gran oportunidad de reducir estas desigualdades. Y es ahí donde nos topamos con un indicador clave como es el indicador del espacio público que nos puede medir no solamente la calidad de vida de la ciudad, sino también la posibilidad de que la población tenga acceso igualitario a todos los bienes y servicios que brinda la urbanización. En esta política integrada lo que nosotros estamos impulsando es una política robusta que reduzca las desigualdades, que mejore el acceso a las oportunidades, pero también que ayude y coadyuve de manera decidida al ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas en el territorio. Para eso necesariamente tenemos que tener unos lineamientos clave que nos permitan de alguna manera normar, regir, dirigir, orientar los esfuerzos en este sentido y sobre todo sumar alianzas estratégicas de actores en el ámbito de lo local que nos permitan hacer realidad esta visión. Nosotros estamos promoviendo un urbanismo inclusivo a través implementando en algunos en algunos programas y planes municipales de desarrollo urbano el concepto de las ciudades cuidadoras. Sí, ciudades cuidadoras que en un entorno de pandemia nos parece demasiado evidente la necesidad de recuperar este concepto planteando la importancia que tiene concebir el tema del cuidado con una perspectiva integral, con una perspectiva que coadyuva en varios ámbitos y reconociendo la importancia de la perspectiva comunitaria, la importancia que tiene el colectivizar espacios, el crear ciudades caminables y a escala, el promover el enfoque de la persona y por supuesto el análisis diferenciado de las necesidades de cada una en el ciclo de vida. ¿Qué es lo que estamos pugnando? Pues estamos pugnando crear mejores ciudades para todos y todas con un desarrollo urbano incluyente, con una visión de largo plazo y a partir de eso hemos desarrollado diferentes cajas de herramientas que nos permiten hacerlo realidad. Parte de ello fue el lanzamiento que tuvimos de un alineamiento simplificado para la elaboración de planes y programas municipales de desarrollo urbano que justamente reflejen las necesidades de todas las personas en el territorio. Y estos alineamientos simplificados se soportan en cinco principios clave. Uno evidentemente tiene que ver con la promoción de una ciudad compacta, densa y mixta que sin lugar a dudas contribuye a reforzar la sensación y la percepción de seguridad que tenemos las personas en el territorio. Evidentemente el otro tiene que ver con poner en el centro a la persona pasando de la narrativa del discurso a la acción decidida que nos permite definir, establecer metas y establecer estrategias precisas y claras que de alguna manera incidan en mejorar la calidad de vida de todas las personas. Todo esto promoviendo una ciudad resiliente, sustentable, que favorezca la inclusión urbana y por supuesto que tenga un compromiso claro con la equidad. Una ciudad cuidadora se vincula y de alguna manera nos ayuda a reducir las desigualdades territoriales, nos permite acceder a una vida urbana plena, nos permite brindar o definir el acceso diferenciado a servicios y nos ayuda a reducir la percepción de un espacio urbano violento. Ahora, además de la perspectiva o el adjetivo de violento, la urbanización tiene esta percepción de riesgo en este entorno de pandemia. De aquí la importancia de recuperar este concepto y de trabajar de manera decidida en impulsar que esta visión se aterrice en el contexto y en el ámbito de lo local en el corto plazo. Evidentemente sabemos que este esfuerzo es un esfuerzo de largo aliento, que es un esfuerzo que requiere alianzas estratégicas para lograrlo. De aquí la importancia de participar en estos paneles de reflexión que sin lugar a dudas nos ayudan a contribuir en esta reflexión común de cómo deberán ser las ciudades, de qué nuevas necesidades están emergiendo y a favorecer y reaccionar con políticas muy tangibles que realmente den resultados en el corto plazo vinculando a las personas en su territorio y logrando crear estos espacios para todas y todas. De nuestra parte, nada más agregar que hemos creado diferentes materiales, algunos de ellos acompañados con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como fue el lanzamiento de una guía que se denomina Somos Ciudades, en donde lo que hacemos es alinear la planeación urbana a la agenda global de desarrollo y de manera muy puntual hacemos real esta agenda de derechos humanos traduciendo cómo cualquier acción en materia urbana en el ámbito local, sin lugar a dudas, contribuye a mejorar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. De mi parte, cerraría ahí la primera intervención agradeciendo de nuevo muchísimo por la participación de todos y todas y por la capacidad de convocatoria que tiene Centro Urbano y además por la posibilidad de poder transmitir a todos los actores y a todos estos mapeo de actores clave que inciden en el territorio estas políticas públicas que estamos impulsando desde la CEDATO. Muchísimas gracias, Montserrat, y un gusto saludarte. Muchas gracias, querida Dolores. Muy importante el trabajo que viene haciendo CEDATO para impulsar un urbanismo inclusivo, generar herramientas de política pública y generar alianzas estratégicas. Continuamos con la participación del maestro Yu Masiago, coordinador del Programa de Ciudades Más Seguras de ONU Habitat. Él es un urbanista y científico social, es licenciado por la Universidad Internacional de los Estados Unidos y maestro en desarrollo urbano sostenible por la Universidad de Oxford, además de contar con más de 21 años de experiencia en los temas de ciudades más seguras. Yuma, welcome. As you know, today, UN Habitat Safer Cities Programme embraces a holistic, integrative, multilevel government and multisectorial approach. Predicated on the confidence that good urban governance planning and management can improve the safety of neighborhoods. So the question is, how can the experience of this program can be useful for the Mexican local reality and which are the main challenges that you are facing today? Thank you and welcome. Thank you very much, Montserrat. Thank you very much to the Secretariat of External Relations of Mexico. Thank you to Centro Urbano for inviting you and Habitat to this inaugural webinar for the Mexico Network on Safer Cities. Indeed, we come to you as Executive Director Maimouna Sharif has just echoed with an approach that is the outcome of a methodological response to the challenges of addressing crime and violence in cities from a multi-causal phenomenon. We come to this conversation with the aspect of approaching safety from the perspective of the local governance of safety, positioning safety as an issue of better urban governance, better urban planning and better urban management. We move away from the traditional model that saw safety and security as the preserve of the policing and the criminal justice institution to one that speaks of safety as an urban issue. And in this regard, the comments made by Maria Dolores from Sedatu echo with what the approach seeks to do in cities to really promote the co-creation of the city with the perspective of people at the center of sustainable urbanization approaches. The new urban agenda is very clear in its effort to integrate crime and violence prevention policies into the broader urban strategies and interventions. And therefore, with the UN system-wide guidelines on safer cities and human settlements that were adopted by ministries of urban development in last year at the first habitat assembly, we now have safer cities as an approach looking at issues such as how you build safety through slum upgrading or improvement of troubled and most vulnerable neighborhoods. We look at safety as an issue of how you improve social housing with the perspective of planning for social integration of the city. We look at safety with the perspective of urban legislation and looking at how you enhance the rights of citizens to access the benefits of life in the city. In this perspective, the challenge today is really to look at safety with the perspective of social inclusion. Underlying many of the crime and violence challenges that cities face today is the aspect of social exclusion, in addition to the inequalities that Maria Dolores has spoken about. And in this perspective, this webinar is taking place in the urban October month. The urban October month, which also brings together what we call the 40 days safer cities challenge to enable cities to bring forth what has worked, what has worked and what has not worked in the prevention of crime and violence in cities. And to draw on those innovations as a strength to build better, more connected, compact cities of the future. And it is this perspective that we now look at the key principles or the key lessons from practice that have emerged over the past 25 years of work of the safer cities program. One of them being that crime and violence is now understood as a common responsibility for all. We have also now understood that there is no one size fits all solutions on safety and security. And therefore, the lowest level of government closest to the people, the local government assumes leadership in the coordination of a co-production of safety and security for all. We also come to the perspective of the understanding that it is the local inhabitants that are taking leadership in the investment of creative and collaborative community actions and the sustainability of safety in a long term perspective. The perspective is centered around the participation of citizens in producing safety for all. We also come with the perspective that public space becomes a key activation area in which in its availability, in its use and its access connects also with the values of safety as a public good. We also now have come to the appreciation that cities are now the laboratories of innovation of safety innovation and no better way than to enhance learning between cities to enable the examples that can be adapted and that can move towards the integrated safety actions. And is the way to go where we consolidate knowledge, facilitate learning, draw the innovations, and then implement the integrated solutions that the 2030 agenda for sustainable development and the new urban agenda are speaking to. We finally, I would like to say that we come with the Mexico network on safer cities clearly understanding that we want to change the narrative. Change the narrative to look at what are the promising innovations, the best practices that cities are now building with citizens coping and adaptation abilities. We are seeking to build the newness of what we understand as a human security construct to enable cities to use their mandates in a multi-level governance of safety perspective. And to use that to be able to improve the quality and consistency of safety policies and programming. We are developing an urban safety monitor which will enable cities to be able to translate their actions into measurable results and to report them on a global scale to the high level political forum in New York, but as well to also report back to their citizens. And use that as an accountability tool to enhance the way the city looks at the local governance of safety for all. Finally, I would like to emphasize that UN Habitat Safer Cities program avails itself through this global network on safer cities to you with the toolkits that it has amassed over the years. With the evidence is that now show that prevention of crime and violence work and that shows that the city can now be understood as an element of social integration. We are happy to be associated with the Secretary for external relations with said that to and with all the local partners in advancing the support to the cities that will be identified in this particular innovation. I thank you. Thank you very much, Yuma. Thank you very much, Yuma. Thank you very much, Yuma. Thank you very much. de actores, nos comparte también Guiúma justamente el sistema de monitoreo de resultados que están implementando desde ONU Habitat como un mecanismo también de rendición de cuentas para medir la política pública en temas de seguridad urbana y en fin creo que el programa de seguridad de ciudades más seguras es una gran plataforma también para ciudades mexicanas para que puedan aprovechar este trabajo en red y poder intercambiar experiencias políticas públicas de otras ciudades en temas de gestión local para una seguridad urbana que ponga el centro en el bienestar justamente de la población y en la inclusión. Muchas gracias Guiúma. Continuamos con el maestro Frank van der Schuren, académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Él es doctor en sociología de la Universidad de la Sorbona. Fue coordinador general del programa de Naciones Unidas Ciudades Más Seguras cuenta además con una gran experiencia internacional y ha dirigido y supervisado diversos proyectos en Chile, México, Colombia Brasil y Argentina. Estimado Frank, desde tu experiencia ¿qué estrategia o programa implementado por una ciudad de Latinoamérica ha sido exitoso y nos podría servir también como un referente para poder posiblemente replicarlo a la realidad mexicana? Muchas gracias y bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los organizadores que han logrado una gran convocatoria sobre este tema de la seguridad. A la pregunta Montserrat de ¿cuáles son las experiencias latinoamericanas? Hay muchas. Hay bien conocido la de Colombia, en particular en Medellín y Bogotá. Hay algunas también en Brasil como como en Chile como en Argentina y como hubo también en México. Por ejemplo para citar una la línea verde que se implementó un momento en Aguascalientes con apoyo de Sedatu hace seis, siete años que no ha tenido mucha continuidad como se podía esperar pero ha sido un ejemplo reconocido mundialmente de desarrollo de la seguridad al mismo tiempo que el desarrollo del ambiente de la calidad de la vida en una ciudad y hay otros hay muchas. Lo que sí quiero destacar al principio que se que se pueden derivar de estas experiencias. Primero creo que exista una voluntad política a nivel de las autoridades locales y de los alcaldes y alcaldesas de asumir la seguridad como una tarea propia que permite asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. En sentido me alegro que haya dos paneles con alcaldesas y alcaldes que van a poder hablar de eso y mostrar cómo los problemas de seguridad que no son solamente la criminalidad sino también la causa de la criminalidad que son generalmente sociales o de varios aspectos pueden impedir una calidad de vida. En ese sentido por ejemplo lo que señaló la subsecretaria de la relación exterior la creación de 54 kilómetros de ciclovía en la Ciudad de México me parece una acción que apunta a la seguridad y calidad de vida y entrar en esa perspectiva. Ahora respondiendo a tu pregunta y tomando en conciencia que la voluntad política es fundamental la transparencia es fundamental los recursos humanos y financieros son fundamentales son la elección de Medellín de Bogotá de toda la ciudad prácticamente latinoamericana que han hecho cosas interesantes en esta materia y hay muchas pero también la metodología es fundamental decir que a partir de un diagnóstico bien hecho que alcanza hasta el nivel barrial de manera de detectar cuáles son las vulnerabilidades de cada territorio en un territorio en términos humanos es un barrio el segundo de a partir de este diagnóstico y no a partir de una visión de amateur de la inseguridad elaborar una estrategia con las comunidades humanas que viven en la ciudad llegar a un consenso sobre eso monitorear esta experiencia con la experiencia de proyectos que derivan de esta estrategia y evaluarla y eventualmente continuar renovar como se dice adaptar el diagnóstico a la nueva realidad eso conduce inevitablemente la epidemia de la pandemia nos ha mostrado a extender un poco el concepto de seguridad que tradicionalmente o seguridad pública o seguridad ciudadana dándose cuenta que lo ciudadano es muy importante pero hoy día se entiende un poco eso en un consejo para México adoptar el concepto de seguridad humana en el sentido que no hay solamente la criminalidad en el sentido estricto que impide una calidad de vida hay también todos los factores que generan vulnerabilidad política de vivienda por ejemplo se ha visto yo veía ayer con justamente este ministerio y un grupo de Mexicali el caso de la ciudad donde hay un montón de vivienda abandonada por la mala calidad por la explotación de algunos desarrollistas o por la especulación urbana es un problema de seguridad la ausencia de ciclovía los problemas que derivaron de la pandemia en términos de alimentación en términos de acceso a la escuela cuántos niños pueden seguir una clase a distancia por ejemplo o la carencia de empleo por ejemplo según la observación internacional México va a pasar después de la pandemia o pasaba ya en el mes de julio de 6 millones de Nini a 10 millones y es un término práctico metodología de Banco Mundial significa un aumento del 16% de la delincuencia en México entonces tocar el tema del empleo de los Nini o de los estudios de los Nini en lo que ni jamajan ni estudian cambia radicalmente la realidad mexicana es decir adoptar una visión de seguridad humana que considera que todos los aspectos el acceso a los servicios urbanos servicios sociales a los distintos aspectos que permiten garantizar la calidad de vida es fundamental y en ese sentido los obstáculos pueden derivar de la criminalidad pero pueden derivar también de política errónea pueden derivar de conflictos que hay en la en la en la comunidad pueden derivar también por ejemplo de la violencia de género que dicho de paso a través de la violencia entre familias constituye hoy día en el mundo el primer delito porque sabemos que en toda la ciudad del mundo por lo menos 40% de las mujeres han sido víctimas de esto por lo tanto es serio y en ese sentido me alegro que hay alcaldesas que van a intervenir después sobre este tema y eso permite también de trabajar a nivel de todos los territorios sin excepción ricos y sobre todo los más pobres que son los que más sufren de esta falta de calidad de vida desde una perspectiva de seguridad humana y esta perspectiva que holística que transversa todos los aspectos de la calidad de vida permite que una comunidad con una ciudad progresivamente desarrolle como se ha dado en alguna ciudad latinoamericana una cultura de la prevención donde las comunidades por sí solas son capaces de generar las alianzas la necesidad de conocer distintos actos local privado público de desarrollo de la calidad de vida y en particular y quiero subrayar eso porque me parece un tema fundamental en toda América Latina desarrollar una reforma de policía yo estoy aquí en Chile en la comisión de reforma de policía que es urgente sin estas reformas policiales sin trabajo de policía municipal que ustedes tienen y algunas son muy buenas otras no pero si no se trabaja con la colaboración con la policía difícilmente se va a poder desarrollar una política de prevención en ese sentido debo felicitar la ciudad que desarrollan equipos en modelo de de policía de proximidad tipo Nesa Nesa Valcoyot por ejemplo Escobedo y otros que en el país o Jalapa en este momento que trabajan en ese sentido entonces mi aporte sería eso insistir seguridad humana metodología rigurosa voluntad política recursos humanos y financiero y rigor en la aplicación de eso con la ciudadanía no solamente para la ciudadanía sino la autoridad local deben trabajar con la ciudadanía muchas gracias por su atención Marcela muchas gracias Fran creo que es importantísimo revalorizar el concepto de seguridad humana desde un enfoque holístico y transversal y justamente también co-construir con la participación ciudadana territorios mucho más seguros ya hablabas tú de experiencias muy exitosas en escobedo en justamente zapopan que está implementando también un programa que se llama pulso de vida como un botón de pánico para grupos más vulnerables experiencias ya conocidas como la ciudad de medellín o bogotá en donde ha habido una recuperación también de espacios públicos para facilitar la reconstrucción del tejido social y el trabajo en red y el involucramiento y apropiamiento también de la propia ciudadanía continuamos por favor con la intervención del maestro Bernd Fannenstein de la Universidad Autónoma de Querétaro él es un geógrafo de origen alemán es docente investigador y consultor en Guadalajara y México sus líneas de investigación están enfocadas en temas de geografía urbana desarrollo y producción del suelo urbano viene también colaborando en el programa de ciudades más seguras y es bueno un gran aliado también de la cancillería en estos temas Bernd bienvenido en tu opinión ¿cuáles han sido los principales aportes académicos en la construcción de este concepto de ciudades más seguras? Lo más importante es antes de tomar decisiones necesitamos tener conocimiento metodologías que nos permiten sumar identificar evidenciar los retos que estamos confrontando en nuestros sistemas urbanos los retos no son iguales desde una perspectiva de los gobiernos locales sin embargo pueden ser comunes y se pueden hacer esfuerzos de colaboración de coordinación entre los distintos niveles del gobierno para que permite desde la acción local tener soluciones a los entornos urbanos porque básicamente que se requiere es una inteligencia colectiva plataformas de aprendizaje y que llegamos a una red que nos permite colaborar entre los tomadores de decisiones que deberían de ser alianzas entre lo público privado pero que todo esto siempre va de la mano con la participación ciudadana en este sentido nos dimos cuenta con la pandemia de COVID-19 que los sistemas urbanos son vulnerables sin embargo el distanciamiento social no llegó con la pandemia el distanciamiento social en las ciudades en América Latina en países en desarrollo y México y sus ciudades no son la excepción existió desde mucho antes se refiere a exclusión social se refiere a desigualdad social un concepto de desintegración socio-urbana y básicamente necesitamos entender que se debe de atender por lo tanto felicito los organizadores que está presente ahí Sedatu como la Secretaría de Relaciones Exteriores que podría dar como una línea de orientar los gobiernos locales de manera conjunta con las experiencias innovadoras que existen desde lo local para llegar al tema central que están buscando la gente yo estoy llegando de una semana de trabajos en campo en Torreón zona metropolitana de la laguna en zonas de vivienda social donde a veces cuesta como si tú caminas las calles y ves como la situación de los entornos urbanos a veces cuesta entender desde una perspectiva humana porque los entornos urbanos están así pero yo más bien considero que lo importante es que buscamos estrategias que nos permiten llegar a la raíz de los problemas no tratamos efectos por ejemplo los gary communities las organizaciones cerradas residenciales pues son tratar efectos de la percepción de la inseguridad y de la disfuncionalidad urbana y cada vez crecen más están contribuyendo ahí a la cada vez más a la exclusión social y a la segregación y fragmentación del territorio pero verdaderamente si queremos llegar a la raíz necesitamos que las ciudades mexicanas buscan soluciones mexicanas a las problemáticas y yo estoy identificando que un proyecto debería enfocarse en un programa de recuperación del tejido social recuperar los entornos urbanos porque para ponerles ahí también las referencias de los datos hicimos un trabajo en 2018 en Tlajamulco Jalisco y identificamos en 57 fraccionamientos de vivienda social que fueron alrededor de 101 mil peredios o viviendas el 15.5% de las casas en desuso en Torrión en los dos prototipos que ya trabajamos en campo estamos viendo la misma cifra pues básicamente si pensamos esta problemática de la desintegración socio urbana como algo que es un reto común para las ciudades en el periurbano yo creo ahí necesitamos buscar estas alianzas que permiten recuperar estos entornos urbanos y recuperarlos desde una perspectiva del espacio público porque esto va a ser como la parte más esencial y yo invito mucho después de siete años con la oportunidad de una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores para empezar los trabajos académicos en los Estados Unidos mexicanos yo invito mucho los gobiernos locales los líderes las alcaldesas los alcaldes que pensamos de trabajar de manera conjunta en recuperar el tejido social a mediano y largo plazo porque esto sería la medicina que se requiere para encontrar sistemas urbanos más seguros y buscar una paz urbana que permite que transitamos a un sistema más funcional muchas gracias vernos sumamos a esta invitación al trabajo conjunto y por supuesto asumir el reto de cómo trabajar en la desintegración socio urbana como justamente un reto que complica el poder generar un modelo de ciudades mucho más seguras continuación tendremos una ronda final en donde les pedimos por favor sus comentarios en no más de tres minutos y recomendaciones puntuales en el contexto mexicano para poder articular una ciudad más segura en el mismo orden de intervención empezaríamos por la maestra Dolores Franco adelante Dolores por favor creo que no está conectada ahorita si no empezaríamos con Yuma please Yuma go ahead yes thank you very much I think my two colleagues Franz and Bernd went more in depth to extrapolate the principles and the methods that we can actually that are available for an approach on safer cities applied to a municipal context I would like to further reiterate the point that the role of the political coordination by the Secretariat for External Relations will be key first and foremost for us to build the practices within the geopolitical of the region of North America including the Canadian municipalities that have already institutionalized these approaches over decades of our work the same also with America the United States municipalities where they also have some existing promising practices that we can build together with the Mexican network and CFA cities and finally of course the Latin American municipalities where we all know the citizenship security interventions that have been made across the region very rich practices which can also help Mexico municipalities in how we take this work forward so my emphasis here is to really insist on looking at the networking approach in how we facilitate the learning between the cities that we select in Mexico with those that you can convene at a global level finally to thank the minister for foreign affairs for his initiative in building this global network on safer cities and to Marta Delgado the vice minister for leading the process of the adoption of the UN system wide guidelines on safer cities and human settlements these are two major milestones for the world in the practice on safer cities I thank you thank you my human on llama a valorizar la experiencia la ciudades en canada por supuesto en américa latina a través de un trabajo de cooperación horizontal en red destacar que justamente el canciller Marcelo Ebrard está impulsando la articulación de una red de ciudades de américa del norte en la que ya están participando más de 190 ciudades y en donde la seguridad urbana será justamente un punto medular dentro de la cooperación descentralizada regional muchas gracias yuma continuamos con frank por favor para tus recomendaciones puntuales yo recomendaría en este momento en la misma línea de lo que yuma mencionaron cuando ven insistió sobre la necesidad de mexican izar la seguridad así que ya una un patrimonio propio de México en esta materia yo insistía en tener en este momento una serie de ciudades ejemplares en esta materia que cuentan con el soporte no solamente de relación exterior pero también de la de la segop o quien sea de ese dato particular que con apoyo global de los distintos ministerios que hay un grupo de ciudades que trabajan como modelo piloto con características distintas en función del tamaño de la crisis que pueden tener la presencia o no del clima organizado lo que sea y que se implementa esta metodología que conocemos que ha tenido éxito en mucha parte que conoce muy bien el ministro Marcelo Ebrard y que se implemente eso que se analice los resultados que se vea que se construya progresivamente una especie de foro de agora de la ciudad mexicana que tenga expansión en el resto de América Latina y en paralelo que se trabajen la la formación la mejoramiento o eventualmente la reforma de policías local sea municipal sea de estado que son complementarios de la guardia nacional de otro sistema policial y que permiten avanzar en una policía digamos comunitario de proximidad y que garantice como le decía en la historia inglesa el fundador de la policía que la policía sea la ciudadanía y la ciudadanía sea la policía yo creo que es fundamental estas dos líneas implementar caso piloto con también un desarrollo de la de las policías local y contar con el apoyo de los distintos ministerios coordinando esta acción de manera que no superposición ni contradicción lo cual implica probablemente política de soporte humano y financiero probablemente a estos municipios porque no he visto ninguna parte del mundo como municipio solo puede abarcar financiadamente la totalidad de las exigencias de la prevención en ese sentido importante que hay un soporte estatal en esta materia muchas gracias muchas gracias Frank continuamos con la maestra Dolores Franco por favor para tus recomendaciones puntuales en el contexto mexicano para poder articular ciudades más seguras gracias Dolores muchísimas gracias Montserrat evidentemente para nosotros y como bien lo comenté el impulsar una política pública desde el ámbito de lo local concertada conciliada consultada que identifique las necesidades urbanas de las personas sin lugar a dudas va a ser el norte que nos ayude a definir estrategias puntuales asertivas que den resultado en el corto plazo evidentemente sabemos que los temas de seguridad y los temas de prevención en ocasiones son políticas públicas que tardan alrededor de 15 años en de alguna manera mostrar algún resultado evidentemente creo que los retos de pandemia también nos están imponiendo nuevas formas nuevas herramientas nuevas maneras de pensar el problema pero también la necesidad de generar nuevas soluciones sin lugar a dudas nosotros estamos apostando a relanzar a la planeación como un elemento fundamental para lograr esta visión territorial de largo plazo pero evidentemente bajo el principio de corresponsabilidad en donde todas las personas de alguna manera contribuyan en el diseño de ese territorio en la planeación en la observancia de la normativa urbana que de alguna manera toca en cada territorio se construye se diseña y a partir de eso realmente aterrizar esta nueva noción de seguridad que evidentemente ahora incluye el tema de la seguridad sanitaria pero que evidentemente nos obliga a repensar la importancia de lo público cómo nos manejamos en el ámbito del espacio público qué nuevas normativas qué nuevos diseños urbanos tienen que tener estos espacios para garantizar nuestra noción de seguridad evidentemente creo que tenemos como planificadores y como técnicos del sector uno de los mayores retos de la historia que si bien un mundo urbano ya nos ponía el reto de la urbanización creo que ahora el crear ciudades más seguras es un reto inimaginable sobre el cual nos tenemos que mover rápido tenemos que canalizar presupuestos evidentemente para la atención de estos territorios pero además tenemos que ser lo suficientemente capaces para crear soluciones oportunas y efectivas que nos permitan responder a estas nuevas realidades urbanas yo dejaría ahí mi comentario Monserrat muchas gracias es muy importante que deberíamos de ver las ciudades como motor que permite como el cambio social necesitamos buscar una manera como recuperamos que ya está construido pero que no está funcionando y en ese sentido yo veo mucho un rol único con la reactivación económica que va a llegar después de la pandemia en un fuerte enfoque en el tema de la construcción de la vivienda yo invitaría a las autoridades de los tres niveles del gobierno a las alianzas de la iniciativa privada de la construcción como Canadev y como otros actores claves como la CIMIC que buscamos de manera conjunta con ciudades hay mecanismos que permiten recuperar la doida social que se está haciendo o que se está teniendo mediante la exclusión social porque esto puede ser algo que nos permite recuperar la funcionalidad recuperar el tejido social es algo muy importante que no solamente pensamos en recuperar vivienda que pensamos recuperar entornos urbanos que vemos ahí como el peatón la bicicleta el transporte público el espacio público como el eje primordial de reconectar la comunidad de construir o reconstruir el bien común de reconstruir el interés colectivo y llegar y llegar a un territorio un desarrollo social y justicia social que permite a todos y a todas independientemente del nivel socioeconómico y la estratificación socioeconómica poder convivir en el sistema urbano esto es para mí un sistema más seguro y yo estoy ahora como muy emocionado con el panel que va a seguir por parte que yo tengo entendido que es la primera vez que tres alcaldesas están gobernando una zona metropolitana en México y también la alcaldesa de Puebla porque yo creo que también necesitamos tener una sensibilidad cómo podemos lograr un proceso de coordinación intermunicipal porque es el primer reto para lograr ciudades más seguras porque ni la violencia ni ni la inseguridad está respetando los límites municipales y yo invito mucho que tenemos un proceso coordinado entre los tres niveles de gobierno y alianzas fuertes para este reto que estamos confrontando como seres humanos como comunidad humana para construir un mejor entorno urbano Muchísimas gracias Ver agradecemos muchísimo a nuestros panelistas y expertos de lujo que nos han acompañado en este primer panel a Ver a Fran a Dolores y a Yuma creo que nos han invitado justamente a repensar la seguridad en las ciudades desde un enfoque multidimensional desde un enfoque multicausal en donde palabras claves son la coordinación entre niveles de gobierno la co-creación de territorios más seguros con la participación ciudadana justamente las alianzas también multisectoriales y el poder recuperar también espacios urbanos en donde el bien común y la inclusión social sean factores determinantes justamente para poder co-crear estas ciudades mucho más seguras agradecemos muchísimo el espacio a Centro Urbano por supuesto como nuestros grandes aliados y los invitamos a que nos acompañen en el segundo panel que será un panel inédito como ya comentaba Ver donde tendremos la participación de las alcaldesas que por primera vez gobiernan la zona metropolitana de Tijuana además de la experiencia de la ciudad de Puebla también gobernada por una alcaldesa muchas gracias y muy buen día gracias 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 qué tal qué tal ya estamos dándole seguimiento a nuestra sesión de hoy ciudades seguras y para hablar de ciudades seguras verdaderamente me siento muy honrado por tener la oportunidad de tener una mesa sinédita que no debiera hacerlo tanto porque a fin de cuentas al hablar de ciudades más justas equitativas incluyentes y todo aquello tiene que ser un aspecto ya ni siquiera fundamental sino debiera ser cotidiano estar hablando del papel de la mujer en esta transformación de las ciudades y por eso es tan 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 relevante que tengamos una mesa formada por alcaldesas donde yo prácticamente voy a estar acompañando sus opiniones entendiendo y opinando sobre lo que ellas dicen pero en realidad están gobernando ya tenemos muchísimas mujeres afortunadamente involucradas en los procesos legislativos de gobierno también la iniciativa privada ojalá que sean más y ojalá que ni siquiera nos olvidemos ya en algún momento de estos temas de gotas de género porque las mujeres por su propio trabajo ya tienen un papel que no tienen que demostrar nada qué gusto tener una mesa con alcaldesas y bueno pues empecemos a platicar con las alcaldesas la dinámica sería la misma del panel anterior cada una tendría una primera intervención de unos 5 a 7 minutos lo que a ustedes les alcance y ya después tendríamos una segunda ronda de unos 2 o 3 minutitos para dar todo esto entonces primero principio por darles la bienvenida y saludar a Claudia Rivera Vivanco que es presidenta municipal de Puebla Claudia ¿qué tal? muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días Horacio encantada de compartir con ustedes está también Carla Luis McFarlane que es presidenta municipal de Tijuana Baja California hola ¿qué tal? ¿cómo estás Carla? está sin micrófono ahora sí ya muy buenos días y muchas gracias por la invitación muy contenta de estar aquí muy amable no al contrario con honor y Zulema Adams Pereira que es presidenta municipal de Tecate Baja California ¿cómo estás Zulema? hola muy buenos días a todos muy bien aquí desde Tecate un saludo cordial para todos a las compañeras presidentes municipales acá en Baja California un gran abrazo también aquí estamos gracias pues con qué orgullo hablas desde Tecate qué antojo de estar por allá ya habrá oportunidad nos acompaña también Araceli Brown Figaredo que es presidenta municipal de playas de Rosarito ¿qué decir caray? unos taquitos de langosta ¿no alcalde? burritos de langosta con arroz frijoles mantequilla y salsita únicos en el mundo bienvenidos a Rosarito Baja California venga pues qué gusto ya por lo pronto ya quedamos antojados de ir a Rosarito por la plática y por los burritos de langosta y si les parece empezamos con esta dinámica serían entonces intervenciones de cada uno de ustedes de cinco a siete minutos sobre su visión con lo que el papel del gobierno local en la construcción de ciudades más seguras empezaríamos si están de acuerdo con el mismo orden con el que las presentamos entonces le cedería la palabra a Claudia Libera Vivanco presidenta municipal de Puebla Claudia adelante por favor muchas gracias un gusto compartir con todas y con todos ustedes gracias al canciller Marcelo Ebrard por la esta iniciativa y sobre todo porque en esta visión se escuchen las participaciones la voz de quienes nos toca ser la autoridad de mayor proximidad que somos los gobiernos locales y aquí quizás un poco para poner en contexto para todas las personas que están siguiendo esta transmisión el municipio de Puebla pertenece a la cuarta zona metropolitana más grande de nuestro país la zona metropolitana Puebla Tlaxcala tenemos una composición urbano rural integrada por 17 juntas auxiliares con un aproximado de población cercano a los 2 millones de habitantes y en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento de 2.5 veces la población del municipio de Puebla pongo en el contexto para que también vayamos identificando qué ha venido funcionando dónde hemos encontrado mayores áreas de oportunidad dónde mayores aciertos porque me parece que en el intercambio de opiniones en la construcción de ciudades seguras en la construcción de la paz en todos los entornos de lo local es importante también saber cómo se van haciendo estos trajes que tienen que ser a la medida de cada ciudad no funciona tal o cual para todos los lugares se tienen que ir haciendo y adaptando de acuerdo a la propia dinámica que tienen cada municipio en el caso del municipio de Puebla partimos con que nuestro plan municipal de desarrollo que por primera vez se hace mediante consultas populares mediante participación de diferentes foros de consejos ciudadanos de universidades con encuestas a la infancia y adolescencia porque las estamos poniendo en el presente dejar de verlas en el futuro y que esto también te va ayudando a que ejerzas tus derechos tus libertades y asumas tus responsabilidades que en la construcción de la paz en el cambio de modelo de gobernanza donde estamos dejando de gobernar para gobernar con el mandato de la gente con la participación ciudadana te permita realmente dar este viraje que a nivel internacional se busca y que me parece que en México ha sido acertada la decisión del gobierno federal con las mesas de coordinación territorial aquí menciono que el plan municipal de desarrollo integra cinco ejes personas planetas paz prosperidad y alianzas paz justamente es la que tiene que ver con toda esta construcción de ciudades seguras y tres ejes transversales hace un momento comentaba Soracio el tema de perspectiva de género en el caso del municipio son temas relevantes de manera transversal combate a la corrupción porque también esto nos tendrá que ayudar a modificar y hacer una una ciudad de paz donde asumimos este combate de manera coordinada con la ciudadanía igualdad sustantiva de género e infancia y adolescencia y ahora con la pandemia con este esta enfermedad que está azotando a todo el mundo me parece que se convierte un acelerador un catalizador para alcanzar algunos objetivos que si bien ya se venían construyendo que vienen implícitos en los objetivos del desarrollo desde lo local permite esa aprovechamiento de la fuerza que tenemos los gobiernos locales con esa proximidad a la ciudadanía si nos toca estar en la primera línea de batalla no se observa siempre pero somos los responsables de los servicios esenciales y en esa dinámica del contacto y la comunicación permanente con la ciudadanía y aquí cuando digo la comunicación permanente es decir y entrarle a todos los temas aquellos que históricamente se habían invisibilizados como poner sobre la mesa los temas de violencia hacia las mujeres contra las mujeres la violencia feminicida y lo que representa reconocerlo como sociedad y cambiar esa dinámica desde la convivencia en el hogar eran temas que las autoridades tradicionalmente no tocaban no ponían sobre las las mesas de discusión ahora es importante evidenciarlos para poderlos reconocer y combatir y en ese sentido pues por supuesto ir desarraigando malas prácticas estructurales que han hecho ciudades desiguales inequitativas o violentas entonces estar todo todo este viraje en el caso del municipio de Puebla y reconociendo que las policías municipales tenemos dos facultades la prevención del delito y la reacción la prevención siempre va a ser la mejor inversión que se pueda hacer y la reacción debe de estar también muy bien articulada para poder ser efectiva en la prevención del crimen urbano diseñamos una nueva vectorización desde que se crea la Secretaría de Seguridad Pública y ahora que hemos migrado a seguridad ciudadana la estrategia era la proximidad y entonces diseñamos una nueva división territorial por tres regiones nueve zonas y 271 vectores para hacer una distribución más equitativa de nuestra fuerza policial que si bien se reconocía era reducida tenía que estar distribuida de manera estratégica no se puede hacer la implementación de tecnología por sí sola necesita el acompañamiento y la participación ciudadana por eso nos enfocamos mucho en la construcción de comités de vecinas y de vecinos en construcción de la paz al día de hoy llevamos cerca de dos mil comités de vecinas y vecinos y cambiamos el sentido de colocar las lonas donde si aquí te detenemos te matamos te linchamos a mensajes que surgieron de la propia población en esta colonia en este barrio en esta junta auxiliar cuido a mi vecino como me gustaría que me cuidaran a mí y esto justamente nos ha permitido ir haciendo también esta recomposición del tejido social que a la par de ello nos permite ir haciendo la aplicación de otras estrategias ya en materia de recuperación de espacios públicos de servicios públicos con la participación de la gente ahora tuvo que tener algunas modificaciones por el tema de la contingencia se observaron algunos tipos de problemáticas de violencia de género por eso tuvimos que integrar las pulseras de alertamiento el uso de una app para los celulares y llamar ante un auxilio una emergencia que es esta proximidad y una geolocalización con el uso de la tecnología para que cada comité cada colonia sepa quién es su policía este servidor o servidora pública encargado de la seguridad a la par de ello todo lo que tiene que ver con las estrategias de recuperación de los espacios públicos de la certeza en la tendencia de la tierra de la certeza de aquellos espacios recreativos culturales que nos permitan ir migrando a estas nuevas formas de convivencia donde un ejemplo el presupuesto participativo que es un modelo de gobernanza que hemos aplicado que permite democratizar el gasto permite que la ciudadanía busque el bien colectivo y vayamos también siendo conscientes de que nunca hay recursos que alcancen así son las necesidades a veces así el presupuesto pero con estrategia con solidaridad con responsabilidad me permite me parece que te permite hacer más con menos y yo cerraría esta primera intervención comentando que ha sido un acierto del gobierno federal las mesas de coordinación territorial porque muchos operativos que se han logrado hacer en el municipio de Puebla y que justamente en estas zonas metropolitanas han sido posibles gracias a la coordinación con la Guardia Nacional con la Sedena la Policía Estatal y por supuesto las policías municipales me parece que vamos por buen camino muchísimas gracias Claudia ahora le dejaría la palabra a Carla Ruiz McFarlane que es presidenta municipal de Tijuana Baja California Carla adelante eso hola a todos antes que nada quiero agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Centro Urbano por la invitación por integrar a Tijuana en este importante foro de verdad de Ciudades Seguras muchísimas gracias a veces por estar hasta acá a veces nos olvido un poquito y también un saludo a mis alcaldesas a todas las tres alcaldesas y de aquí de mi estado que estimo mucho muchísimas gracias este quiero destacar que este es mi séptimo día como alcaldesa de tomar las riendas de esta gran ciudad que amo de Tijuana la verdad es Tijuana es la frontera más visitada del mundo este estoy muy emocionada porque de verdad soy una mujer nacida aquí mis padres nacidos aquí mis abuelos nacidos aquí y para mí sí es importante que los que gobernamos esta ciudad entiendan en esta ciudad tan hermosa con muchas cosas pero poquito complicada sabemos aquí en Tijuana que la tarea de prevenir es el primer paso para reducir los índices delictivos y es lo que nos toca a nosotros como municipios entonces sí creo que a veces hemos ahorita en este trabajo debemos de hacer lo que le toca a cada dependencia de gobierno al municipio gestionar esas áreas de prevención a la Guardia Nacional lo que le toca a la Guardia Nacional a la Fiscalía lo que le toca a la Fiscalía y al Ejército lo que le toca al Ejército sí creo que es importante que mujeres lleguen a posiciones de poder donde podamos tomar estas decisiones del rumbo de la ciudad ¿por qué? porque a veces se ha trabajado la seguridad a lo mejor de una manera muy ejecutiva o muy reactiva pero este esta manera de gobernar de nosotros la mujer es de integrar de a lo mejor de mediar y a lo mejor estando como líderes de ciudades que nos toca el área de prevención poderte meter a otros temas que a lo mejor y antes no eran relevantes pero ahora vemos que sí son importantes y los podemos empezar a arreglar como de raíz y reconstruir ese tejido social o sea que van de la mano entonces sí creo que a nosotros como municipio que es lo que nos toca en prevenir es meternos también a esos temas sociales ¿no? y más nosotros estando en frontera en una relación con un país Estados Unidos donde allá se pueden vender las armas aquí son en México son inegales en Estados Unidos las puedes comprar donde tienen otra visión visión también en cuestión de adquirir pues drogas y eso allá es un poquito más fácil que aquí entonces creo que es importante apostarle también a eso no dejarlo otro pero apostarle también a la prevención de una manera darle un lugar mucho más importante ¿no? y más en mi ciudad donde estamos y lo que vivimos día a día que muchas veces de verdad no nos entiende la dinámica que trabajamos nosotros aquí a lo largo ahora sí quiero destacar de porque digo voy entrando apenas pero sí hemos trabajado en equipo yo trabajaba aquí con el alcalde antes en el área de educación entonces ahorita sí quiero resaltar las labores que también dejó a lo largo de este 23 ayuntamientos sí hemos instalado 1787 comités de participación vecinal y hemos implementado 16 subcomités sectoriales y 17 subcomités delegacionales y es importante como dijo mi 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 alcaldesa de Puebla tener la opinión y la participación de lo que viven día a día no es lo mismo nosotros de acá estar tomando las decisiones a las personas que día a día están viviendo lo que les está sucediendo ¿no? entonces a lo mejor nosotros podemos focalizar más las decisiones y las estrategias si tenemos esta como coordinación Tijuana es uno de los pocos municipios que cuentan con un comité municipal de prevención de la violencia y nos de verdad nos orgullece contar con acciones que involucren a los ciudadanos y lo más importante pues que hemos tenido son las mesas las mesas día a día de seguridad en coordinación con la fiscalía general del estado con el ejército con la guardia nacional y nosotros puentes y caminos y otras personas importantes que entren involucran ese diálogo tener de verdad de buscar el bien común realmente o sea no buscar qué es lo mejor sino qué es lo que está pasando con datos y números para focalizar nuestras acciones ahorita empezamos unas semanas que se llaman semana de la seguridad y la paz y creo también que es sumamente importante empezar a utilizar este tipo de palabras hemos venido de gobiernos anteriores de que la guerra contra el crimen abatir guerra 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 y de verdad que sí creo que sí es importante así como han dicho ese dato de tener espacios mejores bonitos donde te donde tu contexto te sientas más segura también cambiar este vocabulario estas palabras decir que vamos hacia una unidad y hacia una división porque sí creo que las palabras combate el crimen y toque sí debe ser a veces te enfocan a estar siempre divididos y peleando y este esta nueva manera de deber utilizar de utilizar palabras como paz seguridad unidad coordinación si si es si 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 genera este un poquito más de confianza y de verdad que sí como país debemos de estar unidos y no divididos ¿no? ahora en números hemos logrado una reducción en los delitos de robo a banco en un 33% ahorita en las últimas cifras que nos dio Inegi este un robo de vehículo en un 22% hemos disminuido también a casa y habitación en un 21% a comercio en un 8% al robo a comercio y un 10% en homicidios y 8% en extorsión que aquí en Tijuana si era un tema pues el tema de homicidios aunque todavía sigue latente si es una problemática no es algo que que este te puede desaparecer fácil pero si tenemos un poquito más de confianza en la ciudadanía y si los este los índices se han reducido y a través del programa de fortalecimiento policíaco hemos dotado elementos con 200 nuevas unidades porque también nos dimos cuenta que llegar aquí pues exigimos muchos de nuestros policías de verdad pero no tienen las herramientas a veces necesarias para ir a dar para para llegar a los sitios donde tienen que llegar y hacer el trabajo que tienen que hacer entonces si era importante que ellos también sintieran este apoyo y dotarlos hemos comprado radios tabletas y unas unidades pickups para protección civil y de verdad nuestro objetivo es así es un gobierno corto de dos años nos tocó aquí en Tijuana entonces si es poder este fortalecer este a nuestra fuerza policíaca les incrementamos nos han incrementado el salario después de 13 años un incremento y también no olvidar aquí estoy con mi aquí está también acompañándose mi secretaria de desarrollo urbano Patricia Peterson o sea la obra social para nosotros si creemos que es un factor sumamente importante para para trabajar la prevención entonces hemos nos han entregado o sea tú 14 obras hermosas y están 7 más por entregarnos estamos trabajando en 7 en escuelas parques y áreas donde podamos hacer y creo que es muy importante comunidad no o sea creo que todo esto va en base en tener una buena obra no nada más es la obra sino que tienes la escuela tienes el centro comunitario tienes las viviendas y poder hacer comunidad en ciertos colonias y creo que es la base de todo o sea en ciudades tan grandes y complicadas tener esa comunidad donde entre unos a otros y vecinos nos estemos cuidando y que tu entorno y tu alrededor generes ese arraigo cuides te sientas contento y seguro en un espacio donde te estés envolviendo con las personas que tú quieres para mí sí es fundamental eso sé que tenemos mucho que hacer pero de verdad este año el tiempo que yo esté vamos a seguir trabajando al 100 y la verdad poder dejar un precedente para mí es importante como mujer porque soy la primera mujer en ser alcalde de mi ciudad para mí si es un precedente dejar esa que se puede trabajar de una manera distinta y que no nada más se puede ejecutar así sino hay dos dos visiones que no necesariamente están peleadas sino que podemos encontrar un equilibrio entre una visión de prevención y de buscar el bienestar social y una visión como un poquito más de combate entonces sí creo que hemos estamos después de la pandemia y todas las situaciones que hemos vivido seres humanos un poquito más como líderes conscientes y nuestro compromiso es poder encontrar ese equilibrio donde sea lo mejor para nuestros ciudadanos muchísimas gracias mi intervención gracias por la invitación y un saludo muy bien alcaldesa Luis McFarlane dejo la palabra ahora a Zulema Adams Pereira que es presidenta municipal de Tecate Baja California Zulema adelante por favor hola muy buenos días buenos días agradezco al gobierno de México a la secretaría de relaciones externas este pues la invitación a esta charla amena que ya es la la segunda vez que me toca participar y saludo a mis compañeras presidentes municipales no que que bonito aquí cuatro cuatro mujeres que somos presidentes municipales la verdad es es un gran orgullo y ver como nosotros las mujeres pues vamos avanzando nosotros aquí pues como tecatenses estamos muy muy al pendiente y muy preocupados por la inseguridad que se está viendo y no nomás aquí en Tecate si no lo estamos viendo también pues con las compañeras todo lo que es el estado el tema de seguridad pero ahorita pues hay que aprovechar definitivamente se tiene que planear bien la ciudad ya que la seguridad tiene que ver con respuesta pues en desastres no bomberos protección civil y con desarrollo comunitario y como decía la compañera pues de Tijuana no es muy importante traer a los ciudadanos a que estén también participando ¿por qué? porque es es importante el saber el ciudadano es el que se queda a las 3 de la mañana 4 de la mañana en su colonia y es el que te está diciendo sabes que esto pasa a las 4 de la mañana en lo que es mi colonia esto está sucediendo entonces por eso la el estar muy cerca del ciudadano nosotros aquí implementamos el lunes ciudadano en donde están todos los directores y en donde estamos atendiendo directamente a todos aquellos ciudadanos que quieran venir a meternos sus peticiones o simplemente venir a decir fíjate que esto sucede con la seguridad entonces tenemos ahí protección civil tenemos a a seguridad ciudadana tenemos impladen tenemos improdeur bueno las diferentes direcciones DIF etcétera etcétera ¿no? entonces pues no somos ingenuos primero que nada debemos reconocer el profundo problema que tenemos de la de la inseguridad nosotros como ciudades transitorias en la la frontera pues se mueve diferente un poco a lo que es el sur ¿no? porque aquí llegan con la visión de querer emigrar de querer cruzar Estados Unidos y muchos ya se quedan aquí varados por ejemplo en Tecate o en Tijuana o en Rosarito también ¿no? entonces ¿por qué no? entonces esa es una problemática que sí estamos viendo muchos sí se ajustan y empiezan a hacer su vida buscan trabajo todo pero muchos no entonces esto también se tiene que ver y se tiene pues la visión de qué van a hacer en qué van a trabajar y cómo se van a estar sustentando pues estas familias que quedan aquí entonces es muy importante es yo veo muy productivo el que estemos realizando todas estas charlas sobre todo acá las compañeras que que nosotras ahora ya tres mujeres en la zona metropolitana pues es muy importante ¿no? porque si Rosarito Tijuana y Tecate estamos muy cerquita ¿no? podrían cometer un delito en Tijuana y correr para Rosarito o correr para Tecate o viceversa cometerlo acá en Tecate y ir a a Tijuana Tijuana pues es es más grande mucha más población y perderse o ir a refugiarse a Rosarito ¿no? que hace poco tuvimos un caso en donde yo le pedí a la compañera de Rosarito fíjate que andan buscando a esta persona fue una petición ciudadana que me hicieron a mí y la localizaron y sí sí se pudo resolver lo que fue ese crimen ¿no? entonces es muy importante la comunicación entre Tijuana Rosarito y Tecate para poder nosotros solventar a lo mejor dicen ¿sabes qué? el carro que venimos siguiendo ya cruzó los límites a Tecate y nosotros acá estar en una coordinación lo cual yo veo muy importante y estar al pendiente cuando viene alguien que viene huyendo de Tijuana o de Rosarito y nosotros interceptar o viceversa ¿no? entonces ha sido pues muy importante el tejido social es muy importante el que estar diciendo y que todo el mundo se sienta seguro ¿no? últimamente pues la gente manifiesta que no se siente tan seguro entonces sí se sí se tiene que ver la planeación obviamente estamos viendo que las las comunidades que tienen más luz se sienten más seguros pues que las que no tienen luz porque pasan personas y no las pueden percibir ¿no? entonces ahorita con lo que nos dio esta pandemia ¿qué hemos hecho? una pandemia mundialmente que nosotros no teníamos en 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 lo que era la prevención esta para para lo de la pandemia yendo tuvimos que hacer de repente cambiar el plan y decir ¿sabes qué? vamos a actuar así ¿no? nosotros con Fortasec pues ya adquirimos siete unidades adquirimos productos para la pandemia como lo que fueron un cubrebocas el gel los los trajes blancos y una una diversidad de cosas ¿para qué? pues para poder nosotros evitar la propagación de todo eso ¿no? cerramos lo que fueron teatros al igual que que todas las compañeras y hemos hecho todo lo que está posible y todo lo que está en nuestras manos el estar informando el patrullaje con estas grabaciones en donde se le decía al ciudadano cuando estábamos entregando despensas casa por casa también lo lo que era la pandemia cómo prevenir y cómo el la higiene que necesitas para poderla evitar ¿no? hemos dado cursos de capacitación se les dio a cada uno de los trabajadores aquí del ayuntamiento les dimos una capacitación con el tema de la pandemia ¿para qué? pues para que ellos también tuvieran la misma información en todo el estado aquí a la policía también se les dio un aumento ya en sus la homologización de sueldos la capacitación de nuevo modelo de justicia penal entre otros y muy importante yo vi la necesidad de que se les diera en el IPH una capacitación porque muchos casos de ahí se caen al momento de llegar el IPH entonces para que tuvieran todas estas herramientas ¿para qué? pues para que ellos la puedan elaborar y que no se caiga más allá por errores simples que estaban teniendo entonces con el apoyo de programas federales pues sí se hizo lo de las unidades lo de los sueldos la capacitación en el nuevo este modo de justicia que tenemos ¿no? entonces se creó el Instituto de Capacitación y Casa de Estudio del Policía que no teníamos aquí en Tecate y esto pues es algo muy bueno porque ya se les puso ahí gimnasio ya tienen los salones para capacitación esta prevención está la unidad antigrafity que está ayudando ahorita mucho en el tema de los jóvenes definitivamente tenemos que ir a dar mucha información a jóvenes para poder hacer esta prevención en lo que es aquí en Tecate ¿no? también diversos operativos en lo que es del COVID y hemos estado abriendo pues los negocios paulatinamente para evitar una propagación y un segundo despunte pues de el COVID obviamente nos ha dado muy fuerte acá a nosotros lo de los fuegos por el terreno que estamos manejando que tenemos poca zona urbana pero tenemos mucho terreno que pues es muy susceptible a lo que son los incendios ¿no? entonces hemos tenido tuvimos también un programa de enfermeros y enfermeras que ellos al tú hablar al número del DIF iban a tu casa y te atendían con inyecciones con curaciones con quitarte puntadas ¿para qué? para que tú no acudieras a las clínicas donde era más susceptible que te contagiaras con COVID-19 ¿no? entonces en lo que respeta también por ejemplo apoyo a mujeres mediante la dirección de seguridad ciudadana y lo que es sin mujer se atienden unas 53 mujeres al mes con psicología o con o estamos viendo la necesidad que tienen ¿no? también por parte del Instituto de la Mujer en coordinación con el gobierno estatal pues se abrió la casa de transición en la que tú puedes estar hasta por 72 horas que esto también es 90 CATE entonces también se instalaron los puntos naranja en donde puede llegar una persona a pedir ayuda y decir ¿sabes qué? me vienen correteando me vienen acosando entonces estos puntos naranja que son diferentes a lo mejor con diferentes empresas o diferentes empresarios diferentes tipos de negocio en donde ya también tenemos esto ¿no? ya donamos también el predio para la Guardia Nacional en la comunidad Telongo y muy favorecedor para nosotros pues estamos en una zona rural en donde va a quedar esto de la casa del predio para la Guardia Nacional lo cual yo lo veo con mucho beneficio porque acá nosotros tenemos hasta bajando la rumorosa el cual nosotros hacemos una media hora para llegar para allá entonces esto va a venir a hacer la extensión de lo que es la seguridad en TECATE ¿no? entonces pues ya conseguimos tres bomberas un carro utilitario en donde yo vi la necesidad donde hay un ayuntamiento que está en números rojos administrativamente pero hemos estado recibiendo mucho apoyo con el tema binacional con Estados Unidos en donde muchas de las de las cosas que nos están donando vienen de allá y esto nos da un 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 ahora sí que nos viene a dar más seguridad en lo que es el tema de bomberos dado que el terreno de nosotros pues es es mucha mucha maleza que se incendia y hemos tenido incendios que que nos han pegado muy duro como el de octubre veinticinco del dos mil diecinueve en donde tuvimos más de ciento catorce casas que se quemaron en tres colonias y quedó muy devastado todo ese terreno entonces vamos a seguir trabajando y estos estos yo creo que estas reuniones que estamos haciendo yo creo que debemos de estar en comunicación y vamos a ya también estamos en el programa de ciudades seguras de la ONU Habitat y también pues nosotros estamos haciendo lo que son los puntos aquí en Tecate para retenes en la madrugada ya estamos viendo que en la madrugada es donde pues estamos encontrando muchas de las cosas hemos agarrado gente a las tres de la mañana haciendo todos los días participo en una mesa de seguridad a las nueve de la mañana si la agenda me lo permite entonces y los jueves a las once de la mañana hacen entre el Guardia Nacional entre Sedena y entre todas las entidades la fiscal también están haciendo el programa de adónde se van a poner todos estos retenes y qué son las colonias que vamos a dar el ataque ¿no? Pues aquí también la visión es generar más empleos de la mano de los empresarios ya por ahí acaba de pasar esta feria obviamente la pandemia nos dio muy duro mucha gente perdió su empleo mucha gente se quedó estuvimos dando despensas y todo lo que estuvo en nuestras manos minitas de gas etcétera etcétera ¿no? Yo me despido porque tengo los matrimonios colectivos compañeros pero vamos a seguir y más al ratito voy a ver toda esta reunión la estamos transmitiendo nosotros vía Facebook pero me despido porque los matrimonios colectivos los tenemos a las 10 de la mañana pero les mando un gran abrazo muchísimas gracias por la invitación yo ahí veo lo que se desarrolló más al ratito de esta reunión pero hasta aquí mi participación muchísimas gracias muchas gracias alcaldesa Adams Pereira muchas felicidades a los casados ahí nos los saluda de parte de todos los que estamos en esto gracias y bueno para continuar le daría la palabra a Araceli Brown Figaredo que es presidenta municipal de Playas de Rosarito Araceli adelante por favor tienes tu micrófono apagado sí qué tal qué tal muy buenos días pues desde Playas de Rosarito somos el quinto municipio somos el municipio más joven aunque ahorita ya San Quintín ya va a ser municipio seguimos todavía nosotros siendo el municipio más joven de Baja California pero también somos el municipio con más rezago en infraestructura en este estado tenemos el setenta por ciento de nuestra comunidad sin agua sin drenaje el cincuenta por ciento aproximadamente sin luz y eso obviamente pues nos da una complejidad extra de lo que ya es nuestra frontera y además cómo encontramos al municipio después de más de treinta años que ha gobernado que había gobernado la derecha en Baja California con una problemática social bastante bastante compleja por lo que ya mis compañeras han mencionado la gente viene con el sueño americano a Baja California y pues muchos no logran el objetivo de cruzar se quedan aquí en estas ciudades principalmente en Tijuana Rosarito y Tecate y pues eso nos genera también una problemática que yo siempre he considerado que debe de haber una repatriación porque nosotros los municipios no tenemos el recurso económico para poderle ayudar a la gente que se regrese a sus ciudades de origen hay relaciones exteriores nos debería de apoyar en ese sentido para pues darle también seguridad a las personas que después andan viviendo en condición de calle y que no encuentran las oportunidades debidas y también bueno nuestro lema ha sido humanizando Rosarito tenemos un año en el gobierno en un gobierno totalmente atípico como dijo mi compañera su lema nosotros entrando a la administración nos tocaron unos incendios en donde fueron afectadas en Rosarito más de 60 casas y eso pues obviamente nos trajo una problemática que no esperábamos después de eso se nos vinieron a nosotros las inundaciones las obras mal hechas de los gobiernos que afortunadamente ya no están de muy baja calidad estuvo a punto de colapsar una parte de la carretera que le da conectividad a Tijuana Rosarito y Ensenada pero está en nuestro municipio tuvimos que gestionar con el gobierno del estado porque no tenemos el recurso económico suficiente para darle frente a estas situaciones tan complejas después de eso vino temperaturas nunca antes registradas muy bajas temperaturas que no se habían vivido en nuestra comunidad sin embargo salimos adelante ante las adversidades pero después viene la pandemia nosotros somos un municipio turístico y eso nos dio todavía una complejidad más grande económicamente hablando porque se espera todo el invierno para que llegue la semana santa para poder recuperarse económicamente y la pandemia nos vino a retrasar en esta situación que todavía se nos convirtió en algo más complejo tuvimos que cancelar todos los eventos que se tenían programados los convenios que teníamos con Estados Unidos para atraer al turismo y darle la seguridad a los visitantes tenemos programada una firma de colaboración que tuvimos que cancelar eso nos trajo un gran retraso sin embargo vemos el campo de oportunidad tan grande que tenemos en nuestro municipio tenemos las playas más largas y más anchas de Baja California urbanas la mayor parte de ellas tenemos 12 playas pero una de ellas es nuestro más grande atractivo turístico donde se ven los atardeceres más hermosos de Baja California y con la pandemia tuvimos que actuar y darle frente a esta situación resguardando invitando a la gente que no saliera apoyándole con despensa con agua potable con agua de tomar para que evitar que salieran lo menos posible con pañales con leche para los bebés con medicamento con todo lo que la comunidad nos estaba pidiendo y que estaba a nuestro alcance poderles otorgar en coordinación con la policía municipal la guardia nacional la fiscalía y el gobierno central tenemos solamente una delegación estuvimos trabajando a ras de tierra yendo casa por casa para dar este suministro y poder contener la situación afortunadamente logramos el objetivo de que en este campo de oportunidad visualizamos que Rosarito siendo un destino turístico tenía que ser un lugar en donde no hubiera un gran disparo de contagio y afortunadamente el pacto social que hemos venido realizando con los rosaritenses pues se ha llevado a cabo y nos dio un muy buen resultado esta obediencia civil que hubo en Rosarito porque somos el municipio con menos casos per cápita y eso también nos ha ayudado a recuperar nuestra economía porque vendemos esta parte en donde tenemos lugares de convivencia familiar seguras como los hoteles que están certificados de clean and safety en free COVID y los restaurantes todos con sus protocolos debidos estamos nosotros revisando de manera constante que cumplan con las normas de salud para la seguridad de nuestra población y por supuesto para el visitante nosotros hicimos un gran ahorro en esta situación de pandemia porque muchos eventos que se tenían programados no se realizaron y destinamos cuatro millones de pesos para la recuperación de los micro y pequeños comerciantes apoyándoles con un incentivo económico para ir regenerando de manera gradual nuestro comercio y que nuestra economía fuera adelante sin embargo tenemos ciertas cuestiones atrasadas yo planteé al presidente hace dato que aquí está presente antes de ser presidente municipal fui delegada regional federal en Tecate y en Rosarito el planteamiento que le hice al presidente que tenemos una problemática sobre todo aquí en Rosarito con la certeza jurídica del patrimonio familiar que es parte de la paz social de nuestra comunidad estamos trabajando trabajando con INSUS y con el RAN tenemos firmados ya convenios sin embargo estamos retrasados por la misma pandemia pero ahorita ya se está reactivando el trabajo con INSUS y con RAN para darle esta certeza jurídica a las familias y que es parte de la paz social de nuestra comunidad también tenemos patrullas rosas que tenemos dos patrullas rosas únicas en el estado que fue una propuesta de nuestro secretario de seguridad ciudadana que le dan una atención directa a la violencia familiar a las mujeres sobre todo para poderles dar un apoyo también orientado psicológicamente hablando tenemos el programa DARE los niños se gradúan de esta capacitación que se les da para que conozcan sobre las drogas y prevenir pues el uso de ellas y el delito tenemos una excelente coordinación con la policía municipal que antes pues no se daba esta pues esta diálogo o esta unificación o este mando porque finalmente nosotras como presidentes municipales somos las jefas de de la policía municipal pero tenemos un muy buen acercamiento hay muy buena voluntad en la policía municipal que se ha ido cambiando esta imagen que tenían de de combate por obviamente las guerras de los neoliberales en que se centraron en en la violencia y este cambio que estamos realizando de manera gradual con la policía municipal para que se transforme que vamos muy bien yo me siento orgullosa del cuerpo policíaco de Rosarito porque la proximidad social el trabajo social que se ha estado realizando por parte de la policía municipal nos ha ayudado mucho a generar este pacto social que hemos estado insistiendo impulsando con la recuperación de los espacios públicos en donde la gente pues está reaccionando para bien estos espacios estaban abandonados y la delincuencia los tenía tomados pero yo sí quiero pedirle a Sedatu lástima que mi compañera de Tecate se fue que somos los municipios más pequeños de Baja California y que no nos toman en cuenta con el retraso de infraestructura que nosotros tenemos y siendo municipios donde también hay violencia y me disculpe mi compañera de Tijuana pero no puede ser posible que las grandes ciudades nada más no se les implemente este recurso para la recuperación de los espacios y abatir la delincuencia nosotros también lo necesitamos y no estamos siendo tomados en cuenta y además que tenemos un gran retraso en infraestructura hacemos un gran esfuerzo como municipio con recurso propio para poder invertir en lo que se necesita pero se necesita tanto que no nos damos abasto y mucho menos municipios como nosotros que recibimos tan poquita participación y que además nos están recortando la participación en el rubro del bienestar en el ramo 33 por ejemplo ahora que no sabemos qué va a pasar con el Fortasec que a nosotros nos ha ayudado mucho nos ha servido mucho somos el único municipio en Baja California que no ha tenido ni una sola observación y que ha sido de gran apoyo la compra de patrullas de uniformes el aumento del sueldo que ahora no sabemos cómo cómo vamos a hacerle sin el Fortasec aunque estamos ahorita fuimos seleccionados por haber cumplido todo de manera puntual sin observaciones fuimos seleccionados para un concurso de un equipamiento extra por parte de Fortasec pero toda esta incertidumbre de lo que viene el año que entra sin que pues se da todo nos dé una respuesta de apoyo también para mejorar nuestra infraestructura para ser una ciudad más segura pues si necesitamos el apoyo de la federación sin duda alguna nosotros estamos realizando ahorita un convenio con Corazón Urbano que es la primera vez que viene Corazón Urbano al norte del país la primera vez en Baja California que se implementa este recurso que es precisamente para generar tejido social ya se pintaron los puentes esta semana se inicia para pintar las casas y generar el tejido social con la participación de los vecinos y la vamos a participar la policía municipal el gobierno central para ayudarle a la comunidad a pintar sus casas porque también estamos ahorita pues promoviendo la limpieza de Rosarito hemos retirado cuatro mil toneladas de basura pesada estaba en unas condiciones de verdad muy deflorables muy sucio siendo un municipio pues turístico obviamente a los que afortunadamente se fueron no les importaba la situación ni el bienestar de la comunidad pero estamos avanzando también en eso nuestra ciudad ya se ve mucho más limpia y eso nos va a ayudar también a dar seguridad ahorita estamos en una campaña con los comerciantes para que limpien sus frentes compañera poco a poco vamos compañera para que vayamos a las conclusiones porque ya casi se nos va a acabar del tiempo ya concluyo ya es que es mucho lo que hemos realizado de verdad que recibimos un municipio en unas condiciones que yo comparaba en campaña con que era un bombardeo el que había pasado por nuestra comunidad muchas gracias muy bien listo entonces entramos a un comentario un comentario de conclusión ojalá que sea un comentario unos dos minutitos para que alcance el tiempo porque sé que todas las tres tienen agenda entonces empecemos con la alcaldesa de Puebla Claudia por favor sí muchas gracias me parece que es muy importante sobre todo para que se pueda digamos que alcanzar un poco más en estos procesos de coordinación que sin duda ha sido una estrategia muy importante que el gobierno federal ha ido implementando por el otro lado el fortalecimiento de las propias autonomías municipales es decir en medida también que se vayan fortaleciendo los municipios que se vaya combatiendo este sistema patriarcal donde esperamos a estas aprovisiones y fortalecernos desde lo local que a nivel internacional y ONU hábitat ha puesto sobre el tema de las discusiones el fortalecimiento y el gran poder que tienen en las transformaciones desde lo local los gobiernos municipales en el caso del sistema en nuestro país me parece que es estratégico que es muy importante tres acciones que ha planteado el gobierno federal y que en el municipio de Puebla hemos aplicado las estrategias de prevención que siempre va a ser la mejor inversión las estrategias de reacción y el fortalecimiento de las instituciones y atender las causas que van generando toda esta descomposición social poniendo siempre el énfasis en estas estrategias en el caso de la ciudad de Puebla subimos de rango lo que era la dirección de protección civil a secretaría de protección civil creamos la secretaría de igualdad sustantiva de género donde nos enfocamos no solamente en atender la violencia a través de quien está experimentando la mayor proporción que son las mujeres sino también considerando esta otra mitad con ejercicios de masculinidades y que ahora en la pandemia identificamos que muchas de estas tareas tenían que ver con la inequidad de la distribución de las tareas en el hogar por eso era muy importante que aunque desde el ejercicio de gobierno se apliquen estrategias de política pública siempre estas vengan con la participación de la gente y sobre todo arropadas o encomendadas por la propia ciudadanía esto va siendo también este sentido de cohesión muchas de las acciones incluso de las certificaciones que hoy tiene el gobierno municipal en nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana que tenemos la certificación de CALEA somos tres dos municipios a nivel nacional que contamos con esta certificación por contar con una academia de policías que además se dignificó se equipó y que ahora tiene una convocatoria abierta donde los requisitos son inamovibles no estamos dispuestos a brincarnos ningún paso sino que todo sea dentro del marco de la ley y que nos permite integrar a ciudadanos a ciudadanas que tengan esa convicción de servicio público y sobre todo el compromiso para la reconstrucción de la paz esto nos dio una certificación la de CALEA que somos dos municipios en todo el territorio nacional que la tiene la certificación de Certipol y aquí te das cuenta de muchos aspectos que te permiten también irte fortaleciendo en el equipamiento en la dignificación del cuerpo policial en la capacitación porque no dejan de ser los elementos en materia de seguridad ciudadanas y ciudadanos solamente que en el servicio público y esta recomposición desde las instituciones reconociéndonos como parte de estos procesos de transformación en el servicio público me parece que abonan muchísimo mencionábamos el convenio que hemos tenido con INSU que también se convierte en algo prioritario para la certeza de la tendencia de la tierra y la regularización por otro lado de los espacios públicos esa apropiación que forzosamente tiene que venir por parte de los ciudadanos y que en el caso del municipio nos permitió el aumento también y acelerar el proceso en los espacios de ciclovías para tener movilidad alternativa y que si bien ya lo veníamos trabajando con la pandemia se convirtió en urgente porque nos dimos cuenta que mucha gente que perdió su empleo recurrió al uso de la visa para el intercambio de mercancías y este por el otro lado las recomendaciones para mantener una dinámica de movilidad alternativa y sustentable que nos ha permitido aumentarle en 26 kilómetros más que es lo que se logró hacer en la mitad del tiempo de los últimos 10 años por ejemplo en un municipio como Puebla entonces en conclusión me parece que las oportunidades que la propia pandemia reconociendo los estragos en la salud y en la economía que están generando permite también estas otras oportunidades para acelerar procesos de inclusión donde no se permita que se quede nadie atrás y donde podamos erradicar muchos estereotipos que históricamente definían a un hombre o a una mujer por poner un ejemplo los colores eso no puede continuar así cuando hablamos de que necesitamos empoderar y eso también va ayudando a hacer esta reconstrucción de la paz entonces concluiría yo con esta intervención y quedo pendiente de algunas preguntas que quisieran para enviar las respuestas correspondientes muchas gracias Horacio no 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 alcaldesa gracias al contrario muchas gracias a ti y deseo la palabra para un comentario de cierre de un par de minutitos a Carla Luis McFarlane que es presidenta municipal de Tijuana alcaldesa adelante muy rápido yo la verdad creo que es muy importante seguirle apostando a que somos una región metropolitana a la unidad a compartir o sea no solamente entre ciudades somos transfronterizas sino también esta relación con nuestro vecino país ese es uno y el apostarle a la prevención y a los valores aquí en el estado estamos por abrir la primera prepa militarizada proyecto de la fiscalía en el área de prevención van a ser distintas prepas en distintos municipios el ayuntamiento de Tijuana donó el predio para poder poner esta prepa gratuita y el objetivo es poder ir reclutando muchachos o sea que ya con una visión distinta con un arraigo y con amor a la ciudad Tijuana por ser también una ciudad de migrantes no sé cuánta gente que viene aquí es importante establecer ese arraigo esos valores ese sentido de pertenencia que te va a hacer que cuiden más y que te genere un sentido de comunidad entonces es a lo que queremos apostar y muchísimas gracias alcaldesa muchas gracias muchas gracias por la participación y para cerrar los comentarios finales de la alcaldesa Brown Figaredo alcaldesa un par de minutos y muchas gracias nosotros también en nuestro gobierno elevamos la dirección o más bien generamos la Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde está protección civil bomberos y la dirección de la policía municipal esto nos ha fortalecido bastante trabajando con los tres órdenes de gobierno y estoy totalmente de acuerdo con nuestra compañera Claudia Rivera en el fortalecimiento de los municipios y que se respete el 115 constitucional nosotros no tenemos los servicios en Baja California los municipios así varios de ellos ya encontramos la situación de esta manera pero si necesitamos el fortalecimiento definitivamente los municipios los presidentes municipales somos los que estamos más próximos a la población todas las quejas las recibimos los presidentes municipales y se necesita fortalecer para que económicamente nosotros podamos dar la respuesta a las necesidades de nuestra población y yo estoy muy interesada de verdad en eso en que los municipios se fortalezcan por las grandes necesidades que hay he platicado con varios de nuestros compañeros presidentes municipales y definitivamente es lo que se necesita fortalecer al municipio respetando el 115 constitucional definitivamente muy bien alcaldesas Rivera Vivanco de Puebla Luis McFarlane de Tijuana y Brown Figaredo de Playa de Rosarito y recordamos que la alcaldesa Adams Pereira de Municipal de Tecate se retiró porque tenía matrimonio comunitario entonces estaba allá apapachando a los aventados que se estaban todavía tirando al ruedo en estas circunstancias ¿no? a las tres a las cuatro muchísimas gracias y bueno seguramente tendremos preguntas se las haremos llegar les agradecemos su presencia y a quienes nos hacen el favor de seguirnos denos un par de minutos vamos a hacer una pequeña pausa no se desconecten y seguimos ahora con una mesa con alcaldes y visión de gestión local para construir seguridad urbana y visión y visión ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de vuelta en esta sesión para hablar de cómo se construye seguridad urbana y en esta ocasión vamos con el tercer y último panel del día, donde vamos a hablar de la generación de tejido social. Para esto nos va a acompañar Evaristo Hernández Cruz, que es presidente municipal de Centro Tabasco. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ya lo veo por aquí conectado. Seguramente estamos esperando nada más que se conecte. Nos acompaña también Ligoberto Anguiano, que es director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajénico. ¿Cómo está? Muy buenos días también, Horacio. ¿Qué tal? Buenos días. Presidente municipal Sergio Pablo Mariscal. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Y nos acompaña también Luis Eduardo de la Mora, que es coordinador general de gestión integral de la ciudad del municipio de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás? Gracias, Luis Eduardo. Pues bueno, vamos a platicar. Entonces, el tema es precisamente hablar de cómo tiene que ver la gestión de un gobierno local, la gestión de los alcaldes, que es fundamental, obviamente, para cuidar la seguridad, para la planeación urbana. Y en este caso también para cuidar un tema muy importante, que es la regeneración del tejido urbano, del tejido social. Porque además ustedes que llegan a gobernar, llegan sobre un entorno ya construido. Llegan y ojalá y arrancarán de cero, porque así podríamos juzgarlo por lo que ustedes únicamente hacen. Pero tienen que entrar asumiendo lo bueno o malo que se haya hecho en temas de planeación y gestión urbana durante muchas décadas. Y les toca entrar al quite para asumir problemas rectos muy importantes. Entonces, les pediría, el formato va a ser que los tres van a tener una primera intervención de unos cinco a siete minutos para que no se les alargue demasiado. Y después tendremos una oportunidad de una segunda ronda, con un par de minutitos de conclusiones y sugerencias muy puntuales. Para empezar, creo que por motivo de agenda, que el presidente municipal de Centro Tabasco está presionado de agenda, le daría la palabra a Evaristo Hernández. Alcalde, adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de poder participar en este foro relacionado con las ciudades más seguras en México. Saludo desde luego a funcionarios de la ONU Habitat, a servidores públicos de Sedatu, a servidores públicos de relaciones exteriores y a los alcaldes y alcaldesas que están participando en este importante foro. Quiero comentar, Horacio, que UNU Habitat es parte fundamental en la promoción e implementación de estrategias para la reconstrucción de tejidos sociales alrededor del mundo, mediante la propiciación de ciudades más seguras, porque, como bien dicen, quieren asegurarse de que las ciudades se conviertan en motores inclusivos hacia el clube del crecimiento. Una ciudad más segura permite la reconstrucción del tejido social mediante programas sociales o la formación cultural de sus habitantes, la manera en que se eficientiza su actuación como unidad colectiva de progreso, así como la forma de administrarse y cuidar y controlar los espacios de cada sector social que ocupe. Claro, la reconstrucción del tejido social no es una tarea fácil para lograrlo. Debe anteceder arduo trabajo de los sectores públicos, privados y social. Aquí, en la ciudad de Villahermosa, en el municipio del centro de la ciudad, nosotros, para mejorar la cuestión de seguridad, hemos implementado, desde que inició nuestra administración, una serie de actividades relacionadas con lo mismo. Desde un inicio, nosotros empezamos a tratar de crear fuentes de empleo, que ese es el problema más grave de la cuestión de inseguridad. Primero, pintamos las fachadas de todo el centro histórico y ahí buscamos que se creara un programa emergente de empleo para muchos ciudadanos que no tienen precisamente empleo y que cuando nosotros entramos fue en octubre y esto lo hicimos entre octubre y noviembre. Hoy venía diciembre y es cuando la gente más se preocupa por la cuestión de la economía en la casa. Luego, en la pandemia, hemos pintado todas las escuelas que tiene el municipio del centro, primaria, secundaria y más. Y ahí también hemos creado una serie de fuentes de empleo de la misma gente que son quienes están pendientes de la escuela. La sociedad de padres de familia, lo hemos invitado a que colaboren. Ahí hubo mujeres, hubo jóvenes, hubo gente un poco mayor de edad. Todos nos ayudaron a pintar las escuelas y ahí creamos un pequeño programa de empleo. Hemos también desde el inicio de la administración creado un programa que le hemos denominado Sembrando Comida. Esto no es otra cosa más que sembrar cerca de 20.000 árboles frutales en toda la ciudad, en algunas comunidades, en villas y principalmente en parques, en escuelas, en iglesias, en camellones, sembrando árboles frutales que aquí poco a poco han ido desapareciendo, que nos hemos ido olvidando, pero que antes era una de las principales fuentes de alimentación en Tabasco. Hemos sembrado mango, marañón, caimito, nance, juspí, una fruta que se da mucho acá en esta zona. Y en fin, 23, 24 variedades de árboles frutales, porque antes era muy fácil aquí en Tabasco pasar por cualquier calle, en cualquier terreno colgaban los mangos, colgaban las guanábanas, colgaban... Y poco a poco se fue acabando y hoy nosotros retomamos esto, sembrando cerca de 20.000 árboles frutales, pero además hemos sembrado casi 50.000 árboles, contribuyendo un poco también con el programa que tiene el presidente de la República a nivel nacional, precisamente de ir sembrando árboles por todo el país y principalmente en la parte del sureste, que es un verdadero edén para esto. Aquí también nosotros iniciamos un programa que le denominamos Espacios, donde aquí por las tardes en las escuelas o alrededor de las escuelas empezamos a trabajar con los niños y con los jóvenes de primaria, de secundaria y pidiéndole a la familia que nos prestaran tres horas por las tardes. Le damos, o le hemos dado, con la pandemia se ha detenido un poco el programa, una hora de actividades culturales, una hora de lectura y una hora de actividad física. En la cuestión cultural, principalmente hemos implementado el ajedrez, el ajedrez casi en todas las escuelas del municipio, lo hemos implementado, le hemos dado mucho auge al ajedrez y mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes que han estado participando. Pero también hay pintura, canto, oratoria, poesía, guitarra. Y esto, pues a lo mejor alguna gente ya mayores de edad no las puede cambiar, pero sí podemos influir en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la gente joven, en la gente, en los niños, para que mañana pasado sean gente de bien. Y ha sido retomado por muchas familias que nos han permitido, prestándonos a sus hijos por las tardes, para, te digo, una hora de actividad física, una hora de actividad cultural y una hora de lectura que tanto nos hace falta en este país, donde cuando nos comparamos con el mundo entero, México es de los países que menos lee, ¿no? Y bueno, aquí también nosotros, en ese programa de espacios, hemos ido detectando un número considerable de madres solteras que hay en el municipio. Nosotros tenemos el dato de que cerca de 70 mil hogares son sobrellevados por una mujer que es padre y madre en la casa, madre soltera, y que cerca de 30, 40 mil de ellas no tienen forma de llegarse recursos a la casa. Y bueno, he sabido de que un niño lo puedes tener controlado en tu casa a 8, 10 años a lo mejor, pero de ahí en adelante ya es peligroso que tú no puedas llevarle los alimentos y que tú no estés pendiente de ellos. Y bueno, si tú no tienes una fuente de empleo, bueno, pues ahí empiezas a tener problemas que el niño se sale a alguna actividad para llevar dinero a la casa y eso conlleva muchos problemas para que mañana pasado se convierta en un delincuente, ¿no? Y nosotros estamos capacitando a estas mujeres. Hemos creado un programa de capacitaciones a ellas, de oficios que también estaban un poco olvidados y que antes solamente eran para los hombres y que hemos invitado a muchas mujeres a que participen en capacitaciones de electricidad, de reparación de computadoras, de celulares, de herrería, de pailería, de carpintería, que también ha sido acogido por muchísimas mujeres que hemos ido capacitando poco a poco, pero una capacitación que ha tenido bastante éxito Horacio es el de enfermería. Estamos por terminar un curso de 300 mujeres que le dimos... Alcalde, se le fue su audio. Está en mute, alcalde. A ver, por favor, intenta ver si ahí ya habla. Libre. Ahí está. ¿Escucha? Adelante. En este programa de capacitación a mujeres, sí, escuchaste cuando decía yo que le dimos capacitación a una serie de mujeres que detectamos son madres solteras y que le dimos capacitaciones en electricidad, en reparación de computadoras, celulares, en herrería, pailería, carpintería y más, que ha sido bien acogido el programa. Pero uno que ha tenido bastante éxito es un curso de enfermería. Este curso de enfermería, estamos por concluir el primer curso de 300 mujeres, que además van a tener un documento que las avala de haber tomado ese curso y viene avalado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es la universidad más importante y pública que tenemos en Tabasco, pero también viene avalado por la Secretaría de Educación, tiene reconocimiento de la Secretaría de Educación. Y el 3 de noviembre vamos a iniciar otro programa de casi 500 mujeres que vamos a capacitar en enfermería y que desde luego ha habido muchísimas que quieren participar y empieza el 2 o el 3 de noviembre. También este viene avalado por la Secretaría de Educación tratando de que nuestras mujeres y nuestros niños puedan estar teniendo actividad. Pero nosotros aquí, Horacio, también desde el inicio de la administración, en la misma actividad que hemos tenido con niños, con jóvenes, empezamos a crear una sinfónica municipal que no existía desde luego. Y a las personas que invité para que nos ayudaran a coordinar los trabajos, les dije que no se trataba de integrar una sinfónica con gente que ya sabía. Es muy fácil, entre una sinfónica buscando quién sabe tocar diferentes instrumentos. Sino la idea era, tenemos detectado, Horacio, en dónde están las 100 localidades con mayor índice de delincuencia. Y aquí en esto, de ahí hemos retomado la mayoría de los programas de los que estamos hablando, ha sido precisamente en estas 100 localidades donde tiene mayor índice de delincuencia. Y de ahí, de estas 100 localidades, empezamos a formar esta sinfónica, con la idea de que estos niños abracen un instrumento musical para que mañana pasado no abracen un arma. Y bueno, ha tenido bastante éxito. ¿Cuál era la idea de este proyecto, Horacio? El primer año era integrar una sinfónica con 100 niños y jóvenes, entre 8 y 15 años. El segundo año, que es el que estamos concluyendo, debíamos tener 1.000. Los 100 que habíamos capacitado en el primer año debían ayudarnos para capacitar a 1.000. Y en el tercer año de la administración, que está iniciando, debíamos iniciar para conseguir 10.000, 10.000 niños y jóvenes que pudieran tocar un instrumento musical. La pandemia a todos nos ha detenido en los programas, pero no vamos a poder llegar a los 10.000. Pero ya tenemos, Horacio, 1.000 niños y jóvenes que estamos empezando a capacitar para que concluyamos con una sinfónica de 1.000. En el primer año, que te decía yo que la meta eran 100, logramos tener 184 niños y jóvenes que son los que integraron esta sinfónica. Además, es de primera la sinfónica que integramos aquí. Y ahora estamos empezando a trabajar sobre 1.000 más. Vamos a terminar con una sinfónica de casi 1.200 niños cuando termine nuestra administración. 1.200 niños que van a saber tocar cuando menos un instrumento musical, que esa era la idea. Y te decía, esto lo hemos venido sacando de las 100 localidades. Estos niños y jóvenes fueron recluidos de la gente que está en las 100 localidades que tienen mayor índice de delincuencia. Y también, bueno, una ciudad no puede ser segura, una comunidad no puede ser segura, una villa no puede ser segura, un poblado no puede ser seguro, si no tiene buena iluminación. Nosotros aquí estamos trabajando desde hace tiempo por tratar de iluminar parques, jardines, centros deportivos, centros deportivos que la gente acostumbra para llegar a convivir. Y bueno, desde el año anterior, desde el año pasado, empezamos a sobreiluminar parques, jardines, espacios deportivos, espacios recreativos que estaban en total oscuridad y hemos sobreiluminado la gran mayoría de los parques más importantes que tiene la ciudad de Villahermosa. Pero ahora, ah, bueno, y también hemos iniciado otro programa donde estamos sobreiluminando las avenidas más importantes que tiene la ciudad alrededor de los mercados, que es también importante sobreiluminar. y estamos también por inaugurar un centro de control y monitoreo. En este centro de control y monitoreo municipal que vamos a tener, vamos a tener control también de una serie de videocámaras que estamos poniendo en escuelas, en mercados públicos y en algunos otros espacios públicos, y que ahí, precisamente, en este centro de control y monitoreo, vamos a tener, este, la vigilancia de estas escuelas de las que estamos hablando y de los mercados públicos. Pero, además, aquí estamos por firmar, por convenir con una empresa para que coloquemos 30.000 luminarias. La ciudad, los alcaldes, regularmente, queremos mantener iluminada la ciudad, pero hay veces porque no alcanzan los recursos y porque, pues, las comunidades están un poco más retiradas y a lo mejor hacen menos presión. Me parece que se quedó congelada la señal del alcalde. No se iluminan como... Pero sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, bien, bien, adelante. Sí, Gilles. Bueno, entonces, decía que estamos por firmar con una empresa de que podamos instalar 30.000 luminarias donde, principalmente, vamos a colocar los luminarias. En la ciudad ya tenemos bastante iluminado. Pero ahora vamos a abarcarle a la zona rural. Aquí tenemos cerca de 400 comunidades en el municipio del centro y todas las rancherías, villas, poblados, rancherías, ejidos, todas van a quedar muy bien iluminadas. Vamos a colocar 30.000 luminarias que 24.000 de ellas van a la zona rural y 6.000 van a la zona urbana para terminar de iluminar también toda la zona urbana. Cuando concluya nuestra administración, vamos a dejar perfectamente bien iluminado todo el municipio del centro. Sin buena iluminación va a ser muy difícil que podamos tener seguridad porque el principal factor que tenemos para que haya seguridad es precisamente el que no haya buena iluminación y nosotros hemos tenido gran preocupación sobre esto. Y bueno, nosotros hemos basado en eso prácticamente, Horacio, nuestra contribución. No tenemos policía municipal aquí en el municipio del centro y como no tenemos policía, hemos trabajado de la mano con el gobierno del estado. Aquí el gobernador, el licenciado Adán Augusto López Hernández, ha hecho una buena labor con todos los municipios y principalmente con la capital. Y no tenemos policía, pero bueno, cada que se requiere de la policía, ahí tenemos la mano amiga del gobierno del estado que en muchas partes nos han ayudado en todas las cuestiones que hemos emprendido en apoyo al municipio para ayudar o contribuir para mejorar la seguridad en este municipio, Horacio. Pues, alcalde Hernández Cruz, qué maravilla hablar de una estrategia de gobierno donde en base a una sinfónica y en base a iluminación se combate a través de estrategias ciudadanas, estrategias urbanas, de una política adecuada de gobierno, se construye mejor condiciones para mejorar la seguridad. Bien, le doy la palabra ahora al alcalde de Cajemes Sonora, Sergio Pablo Mariscal. Alcalde querido, ¿cómo estás? Gracias, Horacio. Adelante. Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, Horacio. Gusto en saludarte. Igual. Y por felicitarte por la conducción. Excelente este foro magnífico. A ver. Muy bien. Bueno, ya entrando en materia, pues, buenos días, amigas, amigos, que nos escuchan y que nos acompañan en este foro tan importante, Ciudades Más Seguras en México, en el que estamos compartiendo, dialogando, para hacer de las ciudades de México espacios más seguros. Quiero, pues, sin continuar, dejar de mencionar a Juma Aciago, coordinador de la ONU Habitat, Alberto Uribe Camacho, a Franz, de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, y a Bert Fanstein, académico amigo, también que participa por la Universidad Autónoma de Querétaro, agradecerle al maestro Rigoberto Anguiano, director del Instituto Municipal aquí en KGM, de investigación y planeación urbana, también su participación. Yo quiero abordar el tema de reconstrucción del tejido social desde la perspectiva de la construcción de la paz. La paz es una misión que nos compete a todos. cada uno de nosotros estamos llamados a construirla, desde el padre, desde la mamá, los ciudadanos, los jóvenes, la sociedad civil, las escuelas, las universidades, hasta las organizaciones privadas y los gobiernos. Podemos entender esta corresponsabilidad con una metáfora. La paz es como una semilla que se siembra en tierra fértil, crece y se multiplica para dar frutos abundantes de orden, tranquilidad y progreso. Para alcanzar estos resultados, hay que sembrar todos los días. Son hechos concretos y acciones permanentes. Exige un compromiso y perseverancia. Desde el gobierno municipal, aquí en KGM, en el Valle del Yaqui, en el sur de Sonora, gobierno de la cuarta transformación, estamos haciendo lo propio. Hace ya más de dos años, venimos trabajando desde dos vertientes. La primera consiste en la estrategia operativa mediante una coordinación eficaz y efectiva entre los tres órdenes de gobierno para acordar las tácticas con las cuales contrarrestamos la presencia y manifestaciones del crimen, la violencia y la inseguridad. Los esquemas de videovigilancia y todo lo demás, hemos venido trabajando muy fuerte a través de los diversos programas. A continuación, quiero resaltar algunas acciones llevadas a cabo desde esta vertiente. Modelo nacional de policía y modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad. La estrategia preventiva de proximidad social. Los comités de participación ciudadana, los comités de barrio, el policía de barrio. Seguimos empujando para redoblar esfuerzos los recursos extraordinarios del programa Fortasec en complemento también Fortamun, canalizado para la adquisición de equipamiento, de vehículos, homologación, uniformes, pertrechos y sobre todo el mejoramiento, la dignificación y la profesionalización de nuestros policías. La mesa de construcción por la paz aquí en Cajeme, que es toda una región importante y muchas otras temas más que tienen que ver con este aspecto. Una segunda estrategia de igual importancia se enfoca en la reconstrucción del tejido social a través del programa Jornadas por la Paz de Cajeme. Este es un programa que nace de la sociedad civil organizada. Juntos estamos enfocados en combatir las causas que inciden en la violencia. Se trata de restablecer el tejido social mediante acciones concretas. Como ya le expresé líneas arriba, sembrar la paz es una metáfora. Se trata de propagar semillas cada una de las acciones que se realizan en Jornadas por la Paz de Cajeme en manos de gente común como nosotros. Algunas acciones que en Listo estamos desarrollando diferentes acciones en la alineación de los programas de educación artística que permitan una construcción de resiliencia y arte hacia una formulación estratégica de pedagogía por la paz. Tenemos el apoyo del gremio artístico y la sociedad civil en la recuperación del espacio público con los callejones temáticos. Tenemos un programa de rescate de callejones, los trasiegos urbanos en donde pues eran nidos de malvivientes y de suciedad oscuros. Se han vuelto callejones culturales, callejones para brindar opciones para el desarrollo de nuestra comunidad, callejones del arte. El diseño de jornadas por la paz está enmarcado en el objetivo dieciséis de los objetivos sostenibles de la agenda veinte treinta en la UNESCO. Paz, justicia e instituciones fuertes. Este diseño ya fue reconocido por la Federación Nacional de Municipios de México, la FENAM, en dos mil diecinueve y se le entregó a nuestra comunidad CAJEME el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal dos mil diecinueve. Dentro de este programa de jornadas por la paz destacan también alianzas de la comunidad con creadores del arte, sociedad civil, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el H. Ayuntamiento de CAJEME para llevar a cabo acciones como el Diplomado Introducción al Pensamiento Filosófico, etcétera, Simposium Regional Pedagógico para la Cultura de la Paz y la Participación de los Directivos Docentes. A partir de la próxima semana se presenta el Seminario Resiliencia, Cultura de Paz del veintinueve de octubre al veintiséis de noviembre en el cual se estará reflexionando en el arte como instrumento de aprendizaje resiliente y paz en comunidades vulnerables a causa del confinamiento que se deriva del virus, del tema de la pandemia del coronavirus. Otros proyectos que se vinculan a Jornadas por la Paz son acciones como la certificación de escuelas libres de violencia, taller de artes visuales, la formación de la Orquesta Infantil y Juvenil de Cajeme. Este es un tema muy importante que se han involucrado niños de sectores vulnerables con mucho talento y se han podido convertir en un ejemplo para muchos de que sí se puede con el arte y con la cultura. Los jóvenes tienen también un papel muy relevante en Jornadas por la Paz mediante el trabajo que realizan los espacios públicos. Sin embargo, también es importante destacar su vocación de servicio a través de caravanas comunitarias que ese es otro programa Jóvenes por Cajeme, el programa de Cabildo Juvenil, el mercado de la juventud. El gobierno municipal tiene a disposición de la sociedad también el refugio para mujeres maltratadas con la protección a mujeres, niñas, niños en situación de violencia extrema. De igual manera instrumentamos la unidad municipal de atención a la violencia de género familiar y personas vulnerables que es un esquema transversal desde seguridad pública pero también con el Instituto Cajemense por la equidad de género que funciona con un equipo transversal y debo comentar también que somos el primer municipio del estado de Sonora en legislar en materia de hostigamiento sexual al aprobar el protocolo para la prevención, atención y seguimiento del hostigamiento y acoso sexual en el ayuntamiento de Cajeme. son algunos temas de los esfuerzos que estamos haciendo respecto a este tema de el tejido de la reconstrucción del tejido social en la perspectiva de las jornadas por la paz. Pues clarísimo y muy contundente alcaldesión acciones específicas para restañar el tejido social a partir de acciones muy específicas en lo urbano. Muchas gracias por esta intervención y ahora cedo la palabra a Luis Eduardo de la Mora que es coordinador general de gestión integral de la ciudad en Guadalajara, Jalisco. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes y adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Quiero compartir una presentación. La voy a proyectar ahorita y a ver si me ayudan a avisarme si sí se está viendo. Ahí está. Ahí está perfecto. Perfecto. Pues primero que nada pues agradecer a las Secretarias de Relaciones Exteriores por organizar este evento que es tan importante para México, para los estados y para los municipios. Agradezco a Marta, a Alberto Uribe que es un buen amigo de todos nosotros y por supuesto a todo el equipo de la Secretaría. Por supuesto al equipo de la ONU con quien pues hemos trabajado ya durante prácticamente dos años. A Maimuna, a Yuma, a Franz, Martín, a todo el equipo que ha sido posible que este equipo con tanto conocimiento técnico pueda ayudar a que podamos hacer una política pública de seguridad. en esta primera parte voy a dentro de nuestro índice hablar de la política de seguridad ciudadana. ¿Qué significa Tú y la Ciudad? ¿Qué es este programa que queremos platicarles hoy? La organización institucional del mismo, el diagnóstico y con base a este diagnóstico el tipo de colonias que hoy en Guadalajara tenemos de las 441 colonias. Bueno, ¿qué es Tú y la Ciudad? Bueno, pues Tú y la Ciudad ahora sí que es el nombre público que tenemos que es una forma innovadora de construir la seguridad a través de una política democrática garante de los derechos humanos y con mucha participación ciudadana. Yo creo que esa es una de las partes más importantes de este programa. Por eso se llama Tú y la Ciudad porque de alguna manera pues habla del involucramiento que existe de la ciudadanía. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos pasar de un modelo de seguridad pública que es predominantemente reactivo a un modelo de seguridad ciudadana que es predominantemente preventivo. Hay una frase que Guillermo Cepeda Lecona tiene que es más vale un kilo de prevención que una tonelada de reacción. Entonces, pues una estrategia reactiva pues nosotros la vemos más bien como una corresponsabilidad entre gobierno y comunidad un enfoque disuasivo más bien lo vemos como nosotros un análisis en particularidad de cada grupo social y que las acciones no nada más se centren en el tema policial. Es un gran pasar de un paradigma de reacción a un paradigma de prevención. Para esto ha sido muy importante como comentaba el que sea pues a través de la participación en el que podamos hacer esta política pública. Por decir, pues nos han ayudado muchísimo las agencias internacionales ONU Habitat ONU Mujeres ONU Drogas y Delitos también la sociedad organizada en Guadalajara Jalisco como vamos ha sido piedra fundamental la fundación Slim y también tenemos un comité académico externo las universidades de la ciudad de Guadalajara han participado en la crítica y en la formulación de este proyecto. Entonces eso hace que sea muy pues muy rico el cómo cómo se ha dado este proyecto. Bueno, internamente cómo nos estamos organizando pues tenemos un gabinete de prevención que es quien dirige y establece las prioridades de seguridad ciudadana en el municipio. Tenemos una mesa estratégica que esta mesa estratégica participan pues los tres niveles de gobierno el ejército el la las instancias estatales de seguridad y obviamente a nivel local y también las cámaras empresariales en sí pues todos los los actores importantes de la ciudad nos sentamos en una mesa estratégica una vez al mes y tocamos los temas delicados que nos preocupan y que estamos haciendo para abordarlos. También a nivel interno tenemos tres mesas temáticas estratégicas que es una mesa donde se ve el tema espacial el tema del territorio cómo qué significa qué está pasando en la ciudad a nivel territorio una mesa social donde vemos cómo está el capital social la cohesión social o sea qué está pasando en la comunidad en materia de violencia intrafamiliar en materia de embarazos adolescentes drogadicción etcétera y el otro que es vulnerabilidad y riesgo que sí es predominantemente los índices delictivos robos violencia narcomenudeo y con esto establecemos un enfoque de prevención en las intervenciones municipales para contribuir a generar indicaciones y medición de resultados ¿cómo llegamos a poder estar teniendo esta pues esta estrategia este proyecto de Tula Ciudad por una Guadalajara ciudad tranquila ordenada lo más importante que hicimos en estos pues en este primer año del proyecto fue hacer un diagnóstico ahora sí que como un buen doctor como un buen médico se hizo un análisis de qué le duele al paciente en este caso a la ciudad y por eso se hicieron 17 grupos focales se entrevistaron a más de mil personas en una cartografía social para señalar en un plano con detalle cómo están las cuestiones de luminarias las cuestiones de banquetas de espacios de riesgo y encuestas también tuvimos entonces todo esto fue a través del equipo de gobierno interno que tenemos pero también a través del conocimiento de los organismos internacionales y del comité académico entonces la parte más importante que tuvimos fue el tener este análisis para entonces poder nosotros hacer una pues ahora sí que una semaforización de las 440 colonias de Guadalajara como lo hicimos pues a grande rasgo son son este cinco rubros cuatro que se muestran aquí que es el el de rojo pues que es donde esté obviamente en color rojo donde está más delicada la cuestión donde demanda una atención municipal integral donde hay poca cohesión social hay riesgos hay violencia hay tema de crimen organizado de estas a través del diagnóstico se detectaron que hay 102 colonias en rojo en la ciudad de Guadalajara entonces a ese nivel llegamos a decir cada colonia de acuerdo a este diagnóstico a esta cartografía social pues ahora sí como un buen doctor ¿qué le duele para que no sea en toda colonia pues una acción genérica para cada colonia lo que estamos haciendo es con este diagnóstico en las rojas pues tiene un tipo de acción en las naranjas que son 253 colonias que estas sí cuentan con mayor organización de vecinos un poco de mayor de cohesión social si hay espacios públicos pero están deteriorados y la incidencia delictiva es alta entonces estas 253 colonias requieren otro tipo de atención diferente a las rojas que acabamos de comentar después tenemos las que están en amarillas que son 65 colonias en amarillo aquí estas colonias las pueden ver en la lámina pues están mostradas en el plano de la ciudad de Guadalajara y aquí estas están conformadas por personas donde hay más empleo formal hay capital social hay servicios hay espacios públicos pero definitivamente hay presencia de delincuencia hay índices delictivos altos y aunque hay tienen un nivel socioeconómico a lo mejor estable pero si tenemos condiciones que las hacen de riesgo por último el reto que es llegar al verde verdad es la atención que requiere una atención gerencial hay cuatro colores en la ciudad de Guadalajara que determinamos con rigor evidentemente porque lo fácil es pues cambiarlas de color ahí pues fácilmente por eso hay un comité académico por eso hay observadores que este diagnóstico pues lo que va a hacer es que hagamos cortes de caja y vayamos viendo cómo la estrategia va evolucionando aquí tenemos pues que en estas pues hay temas de seguridad este que hay mucha interlocución mucha participación de la ciudadanía entonces pues en este tramo de la intervención me gustaría dejarlo ahí se hizo un gran diagnóstico y acciones a la medida de los 441 colones de Guadalajara Ismael del Toro es la demanda principal de los ciudadanos Ismael del Toro el alcalde dijo así le vamos a entrar de la mano de la ONU de Relaciones Exteriores y la verdad es un programa que hoy ya se empieza a reflejar en este índice de seguridad pues gracias Horacio no al contrario gracias a ti y entraríamos a una segunda y última fase que sería una intervención final de dos o tres mil intervenciones cortas donde nos pudieran decir alguna recomendación y alguna conclusión a partir también de lo que oyeron del resto de la mesa y lo que pueden haber oído de todo lo que se ha hablado este día que vaya casi un día extenso gracias a relaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y ONU Habitat que nos han dado un magnífico foro para obtener esta plática entonces empezaría dándole la palabra me parece que el alcalde de Centro Tabasco se tuvo que retirar y nos queda en lugar de él el director del Instituto de Planeación adelante por favor con una puntualización de un par de minutos adelante por favor está en mute debe ser Ligoberto Anguiano Aldama que es director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajén ah no perdón este no 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 estoy hecho bolas ya tenemos a quien va a tomar la palabra para las conclusiones por parte de Centro Tabasco adelante por favor muy buenas tardes gracias Horacio gracias amigos panelistas únicamente yo me referiría para poder rehacer este tejido social estamos trabajando en dos vertientes en el programa municipal de desarrollo urbano el municipio del centro con el programa 2000-2030 enfocados todos con la nueva agenda urbana de Hábitat 3 y desde luego con ONU Hábitat esto nos va a permitir un desarrollo urbano sustentable sostenible y resiliente y en el otro punto que estamos trabajando es con el INSUS el Instituto Nacional del Suelo de la Sedatu para poder llegar a regularizar cerca de 80 asentamientos irregulares que existen en el municipio del centro estos asentamientos asentamientos irregulares pues se han asentado en zonas muy bajas inundables en esta última inundación desde luego con las previas de 1999 2007 2010 y ahora con esta de 2020 pues han sido ofertados en sus bienes y en sus viviendas se trata de rescatarlas y desde luego analizar cada uno de estos asentamientos para ver la posibilidad de que puedan quedar ahí o reubicarlas porque son zonas inclusive sobreductos de peme o zonas peligrosas en que están asentados en esas dos vertientes estamos trabajando porque sentimos que al tener la sustentabilidad y la resiliencia en el suelo pues podemos ayudar a regenerar este nuevo tejido social sobre esas dos vertientes estamos trabajando independientemente de todo lo que esternó el presidente municipal y agradecer la invitación por parte de Horacio y de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a sus órdenes muchas gracias no, no gracias a ti y entonces también el alcalde de Centro Tabasco se te tiró y no, perdón es que se me mueve la pantalla del zoom discúlpenme que ando vuelto loco ahora sí del municipio de Cajeme adelante por favor sí buenos días a todos una disculpa de parte del señor alcalde quien tuvo que retirarse de este foro precisamente para atender temas que tienen que ver con la mesa de seguridad que actualmente el municipio de Cajeme está trabajando con autoridades de la federación y del gobierno estatal y bueno les envía una sentida disculpa y bueno a mí particularmente me gustaría como director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana hacer conclusiones en el sentido de los esfuerzos que hacen los municipios por el garantizar la paz y la seguridad en nuestras ciudades que si bien como lo decía el alcalde son esfuerzos constantes permanentes y de largo aliento que hacen los municipios es importante que estos esfuerzos se centren en la figura del ciudadano propiciando las herramientas o los mecanismos para que la participación social en estos esfuerzos sea concreta ¿no? Desde el punto de vista de la planeación urbana el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana viene trabajando sobre todo en la actualización de los instrumentos de planeación incluyendo conceptos que tienen mucho que ver con la búsqueda de estas condiciones ¿no? La resiliencia la recuperación de los espacios públicos el respeto a los derechos de los niños las mujeres los ancianos y los ciudadanos en general en la ocupación de la vía pública impulsar programas que tengan que ver con la recuperación del tejido social también los estamos considerando actualmente en este ejercicio que estamos haciendo en estos precisos momentos aquí en el municipio de KGM en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana están reunidos diferentes instancias y secretarías del gobierno municipal para aportar justamente a la actualización del programa en estos términos entonces yo creo que es importante resaltar esto y agradecerle aprovechar para agradecerle a la CEDATU pues el apoyo que nos dan también en este sentido comentar que nosotros como municipio atendemos las recomendaciones que ellos nos hacen y estamos participando en las convocatorias que lanza la CEDATU en relación a esto a la actualización de nuestros programas de nuestros instrumentos hay mucho por hacer aquí y es importante mencionar también que los institutos de planeación pues tienen una participación muy importante en ese sentido el año pasado nosotros estuvimos colaborando por ejemplo con el DIP municipal colaborando con la coordinación de comités ciudadanos en impulsar proyectos que tengan que ver con esto campamentos de verano infantil donde promovemos los valores ciudadanos entre la niñez por ejemplo apoyando programas de reforestación apoyando también la implementación de programas de movilidad que tienen sobre todo como objetivo promover esquemas diferentes además del uso del automóvil estamos también trabajando mucho con algunas fundaciones como la Fiedrich Newman para el tema de las ciudades inteligentes donde la tecnología se pueda convertir en un aliado para garantizar la seguridad en nuestras ciudades pero sobre todo en la búsqueda de formatos ciudadanos inteligentes que participen con los municipios en estos esfuerzos ¿no? Firmamos también con Nonu Habitat unos meses creo fue el año pasado la agenda también 2030 lo cual pues ha sido muy importante para nuestro municipio y bueno en términos generales yo creo que la vinculación cada vez más fuerte que debe de existir entre el gobierno municipal y la sociedad civil se tiene que materializar en estos programas esfuerzos y mecanismos y centrar como bien se comentaba al principio de esta plática centrar en el ciudadano en proyectos de largo aliento con participación muy concreta de la ciudadanía para la obtención de estos buenos resultados superar también la participación de la ciudadanía más allá de los programas de carácter político o partidista ¿no? superar esa idea de que solamente los ciudadanos nos vamos a reunir o nos vamos a coordinar cuando vengan las elecciones tenemos que superar esa idea de que la participación ciudadana tiene que ser permanente que la vinculación y la coordinación con los municipios tiene que estar siempre en la mesa ¿no? de trabajo y superar esa idea de los gobiernos paternalistas ¿no? que todo lo proveen y que todo lo dan ¿no? hay que entender que ese esfuerzo no se va a concretar si no es con esa participación plena de todos y como bien lo decía el alcalde de Cajeme en un principio obtener esa garantía esa garantía de tener ciudades más seguras pues nos implica a todos ¿no? no es un esfuerzo unilateral solamente desde el gobierno sino que tiene que ir acompañado por la participación de todos los sectores de nuestra comunidad ¿no? esas serían yo las conclusiones que daría a este tema y agradezco desde Ciudad Obregón Sonora pues la oportunidad que nos da la Secretaría de Relaciones Exteriores Centro Urbano la SEDATU para poder intercambiar en estos temas que nos enriquecen tanto y brindarles un saludo y un abrazo a todos los amigos y compañeros de las diferentes ciudades que nos acompañan este día muchas gracias muchas gracias a ti y para el comentario que cierra este panel Luis Eduardo adelante por favor sí gracias adelante brevemente cierro este mostrándoles listo los índices lo más importante que me parece transmitirles a todas y a todos es cómo este enfoque es predominantemente técnico como ven este es nuestro índice de seguridad es un tema que viene de es un pacman que en Rotterdam implementaron no es un tema que hicieron de la noche a la mañana 12 años implementaron un pacman como este en Rotterdam que son los tres índices de seguridad ciudadana con los tres subíndices que les comenté el de integración social el del espacio público y el de vulnerabilidad y riesgo o sea lo social lo delictivo y el territorio entonces yo creo que el paradigma para nosotros con lo que hemos trabajado con la ONU es cómo ir del enfoque del corto plazo a un enfoque de largo plazo segundo de un enfoque que tenga que ver predominantemente político a un tema técnico no es un tema político es un tema técnico a un tema de no seguir invirtiendo nada más recursos en la reacción en patrullas en armamento porque esa estrategia se ha venido haciendo por los últimos 18 años en México y claramente no ha dado resultado porque las causas que originan los delitos que haya delincuencia que haya personas que quieran delinquir pues siguen presentes entonces pues es una inercia negativa que no para entonces por eso este enfoque es súper importante que a través de un tema técnico con los tres índices y el detalle que tenemos aquí trabajando en el gobierno de Guadalajara con Ismael del Toro va a ser la diferencia finalizo diciendo que para que esto suceda pues se tiene que apropiar este esquema como hemos venido haciendo pero cada vez más por la ciudadanía por las universidades por la sociedad civil por el gobierno por todos los niveles porque solamente este tema tan grave que hoy enfrentamos en el país lo podremos vencer a través de la prevención y a través de un trabajo colectivo pues les agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí y de verdad un gran saludo del alcalde Ismael del Toro y gracias a ONU y gracias a la Secretaría de las Suelas Exteriores Gracias a ti y gracias a todos los que participaron en este panel que evidentemente viendo la visión de tres ciudades tan importantes como Villahermosa como Cajeme Ciudad de Obregón y como Guadalajara nos abren una puerta muy amplia muy clara para entender que es lo que se puede hacer desde los gobiernos locales para reconstruir tejido urbano a partir de políticas de desarrollo urbano y de muchas acciones que son de un sentido muy social muy humano como la famosa sinfónica que nos presumía tan calurosamente el alcalde que me parece que es precisamente el tipo de cosas que tenemos que festejar y compartir como sociedad entonces si les parece vamos a escuchar el mensaje de Alberto Uribe Camacho que es director general de coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores el mensaje con el que cierre el evento y yo después regreso con ustedes para ya dar conclusión vamos con el video como están muchas gracias es para mí un gusto estar aquí con ustedes en este cierre de este importante evento y es un gusto siendo la oficina de coordinación política de Canciller Marcelo Ebrard dar este mensaje de clausura en este tan importante foro como ustedes lo vieron en línea que tuvimos el día de hoy titulado de ciudades más seguras en México SRE que realizamos en colaboración justo con el centro urbano hemos venido trabajando con ellos varios proyectos y la dirección general de organizaciones de la sociedad civil en el marco del mes urbano agradezco por supuesto la participación de las personalidades que nos acompañaron como Marta Delgado Peralta que como ustedes saben es la subsecretaria de asuntos multilaterales de las secretarias de los exteriores además de derechos humanos y por supuesto a Román Meyer Falcón quien me da mucho gusto haber sabido que se encontraba en el foro secretario de desarrollo agrícola territorial y urbano Amay Mumham Mohad Sharif director ejecutivo de programas de las Naciones Unidas siempre me cuesta mucho trabajo pronunciar sus apellidos seguramente a todo el mundo también para los asentamientos humanos de la ONU Habitat a las presidentes municipales de Puebla Tijuana Playa de Rosarito y Tecate los presidentes municipales de Cajeme y Centro de Tabasco además de funcionarios académicos de primer nivel a quienes prácticamente he tenido oportunidad de saludar a todos evidentemente incluso en COVID pero a través de nuestra web como lo hemos ido haciendo también un agradecimiento especial a Horacio Urbano director general del centro urbano a Bren Pennstein alemán y a Juma Asiago de África por su colaboración para la realización de este foro virtual en los últimos años la comunidad internacional ha reconocido que la tendencia actual en el desarrollo urbano de la violencia son dos de los elementos que condicionan la sustentabilidad de nuestras sociedades la agenda 2030 aprobada en 2015 plantea sus objetivos de desarrollo sostenible lograr que las ciudades y los sentimientos humanos sean inclusivos seguros resilientes y sostenibles asimismo la agenda señala como objetivo 16 promover sociedades justas pacíficas e inclusivas por su parte la nueva agenda urbana aprobada en 2016 refuerza la idea del desarrollo urbano sostenible como uno de los grandes retos que enfrentará la humanidad en las próximas décadas de acuerdo con la ODS 16 paz justicia e instituciones sólidas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible son necesarias sociedades pacíficas justas e inclusivas las personas de todo el mundo no deben tener temor a ninguna forma de violencia y tienen que sentirse seguras a lo largo de la vida independientemente de su origen étnico y religión u orientación sexual se necesite instituciones públicas eficaces e inclusivas que puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad aplicar políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio ambiente para lograr ciudades más seguras es importante que los gobiernos la sociedad civil y las comunidades trabajen también para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia hagan justicia combatan eficientemente la corrupción y garantizan en todo momento la participación inclusiva las instituciones nacionales y locales deben rendir cuentas y tienen que prestar servicios básicos a las familias y comunidades de manera equitativa y sin necesidad de sobornos las estadísticas que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud nos indican que en un año perdemos un millón y medio de vidas por violencia interpersonal siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes lamentablemente en términos generales se estima que los países en desarrollo destinan entre el 2.5 y 10% del PIB para combatir la violencia y la criminalidad son costes muy elevados que se detraen de las necesidades básicas como acceso a alimentos salud y educación y una pausa que es importante me aparece es el tema de la desigualdad mientras la pirámide siga siendo tan diversa tan diferente y tan desigual también es difícil lograr el desarrollo de la ciudadanía les pongo el ejemplo las cuatro familias más importantes del PIB de este país cuatro familias de México en el 2002 ostentaban el 2% del PIB hoy ostentan el 9.5% evidentemente eso significa que la parte más baja cada vez representa menos porcentaje directamente decir también que para nosotros es central la apuesta a la salud la educación y el acceso que les decía a las necesidades básicas como acceso por supuesto a los alimentos por supuesto a la salud y no se diga a la educación como este pilar central para poder desarrollar ciudades más justas ciudades más inclusivas las ciudades son asentamientos humanos del presente y del futuro y en el futuro evidentemente tenemos que hablar de la innovación de la tecnología de los sistemas que están ya en los C4 en los C5 de modelos que tenemos que ir desarrollando donde la tecnología cada día agarre un nivel o toma un nivel mejor dicho de mucho mayor influencia pero como lo decíamos siendo las ciudades asentamientos del presente y futuro esos lugares no están exentos de conflictos y expresiones de violencia pero también por supuesto que son lugares de oportunidades la construcción de la paz se debe hacer desde los derechos humanos y sociales de todas las personas debe ser una paz positiva que se construya a través del desarrollo económico el acceso universal a los servicios básicos de cultura salud vivienda y como dije antes educación en este foro tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia de las oportunidades que ofrecen las ciudades mexicanas que participan en la red ciudades más seguras en donde pueden compartir experiencias y mejores prácticas con distintas ciudades en el mundo como Toronto Calgary Waterloo Ciudad del Cabo Madrid Rotterdam y Seúl con la intención de implementar políticas públicas encaminadas a construir una ciudad más tranquila ciudades más tranquilas y ciudades más seguras los paradigmas de medición del progreso social así como de la paz y seguridad se han transformado en los últimos años la nueva visión de paz sostenible representa por tanto un cambio de paradigma al sostener que la paz y no el conflicto debe ser referente de la prevención y el motivador de la utilización de todos los recursos como estas partes que veíamos de gritos colectivos no a la guerra y en contrario el planteamiento es sí a la paz decir también que por supuesto la prevención es motivador y la utilización de otros recursos y herramientas para promover la armonía a través del desarrollo sostenible logrando ciudades más pacíficas resilientes a las crisis el propósito de trabajar de manera conjunta en ciudades más seguras es alcanzar el bienestar a nivel personal y colectivo justamente es desde el territorio y desde lo local desde donde podemos construir ciudades más pacíficas y sostenibles muchas gracias por su participación en este foro y muy buenas tardes y gracias por escuchar mi participación y felicidades y creo que hay todo por construir en materia de buenas prácticas muchísimas gracias pues ahí está un magnífico mensaje sin duda donde queda claro que hay muchísimo por construir como ciertamente decía Alberto y bueno estamos cerrando este evento que nos ha llevado todo el día donde hemos tenido representantes de los gobiernos locales participación de la subsecretaria Marta Delgado del secretario Román Meyer de la directora general de ONU Habitat lo cual me parece que son ponencias importantes y Monserrat Iglesias de la Secretaría de Relaciones Exteriores por favor demos cierre al evento Sí, muchísimas gracias querido Horacio simplemente agradecer agradecer muchísimo en primer lugar a ti Horacio a Centro Urbano por el apoyo a todos los ponentes de primer nivel que hemos tenido presidentas y presidentas municipales académicos a la Dirección General de las Organizaciones de la Sociedad Civil que también nos ha apoyado a todo el equipo de la Dirección General de Coordinación Política Francisco Chacón Gabriela Rubio por supuesto a Ben Fannenstein que ha sido un aviado estratégico a Yu Maciago y aquí también hacer una invitación a las ciudades mexicanas para que puedan conocer a mayor detalle el programa de Ciudades Seguras de Naciones Unidas de ONU Habitat que sin duda es una excelente plataforma para compartir conocimiento y aprendizaje y identificar mejores prácticas en este tema creo que la gran palabra es la coordinación el sumar esfuerzos el sumar justamente acciones y trabajo conjunto para poder seguir reflexionando sobre este tema sobre cómo construimos ciudades mucho más sostenibles mucho más seguras mucho más resilientes y creo que la coordinación la colaboración son palabras claves en esta ecuación agradecer muchísimo a nuestra audiencia y bueno invitarlos también a que sigamos todos los eventos que organiza Centro Urbano y los propios eventos que estamos organizando en coordinación con Centro Urbano cada viernes muchísimas gracias a la audiencia y a todos muy buen día muy buena tarde buenas tardes muchas gracias gracias a todos hasta luego gracias hasta luego muy amable un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.